Música Martínez Pérez Presidente Nacional de Sintraunal, compañero Juan Carlos Arango Salazar Presidenta Subdirectiva Sintraunal, Universidad Pedagógica, compañera María Cristina Gaona Ramírez Jefe de Oficina de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Pedagógica, profesor Gélbert Augusto Choachí González A continuación, los invitamos a ponerse en pie para escuchar los signos Higno Nacional de la República de Colombia ¡Gracias! 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 Podemos tomar asiento. Dando continuidad a nuestro foro, invitamos a la mesa directiva con el saludo para nuestros asistentes. Compañera Magola Gómez Bush. Muy buenos días. Reciban un cordial saludo todo el público presente. En nombre de la Secretaría Nacional de Género y la Junta del Sindicato Mixto de Trabajadoras y Trabajadores de las Universidades Públicas Nacionales, le damos a ustedes una cordial bienvenida al segundo foro nacional de género. Esperamos que esta actividad sea fructífera y que los objetivos que se han trazado para este evento se logren cabalmente y que su estancia entre nosotros resulte provechosa. El foro ha tenido dos versiones. La primera se realizó el 21 de junio del 2018 en la Universidad Nacional Cede Bogotá. Y en el día de hoy se celebra la segunda versión. En las distintas versiones se han tratado temas de género y el trabajo en las instituciones de educación superior, que apuntan a dar apoyo y defender los derechos de las y los trabajadores universitarios. Sin distingo de género y en pro de defender la igualdad y la equidad entre las comunidades universitarias. Este foro enmarca en el tema de género en el mundo sindical con el objetivo de visibilizar las formas de discriminación y de violencia que viven nuestras trabajadoras y trabajadores como un problema social que atenta contra su dignidad y afecta el ejercicio y el disfrute de los derechos humanos, traducido en múltiples y diversas formas de violencia en su contra. Estamos convencidas que el foro es un espacio de aprendizaje, diálogo y discusión. Esta actividad es un referente para nuestras instituciones de educación superior. Hace posible el intercambio de información y experiencia de las distintas realidades nacionales, el conocimiento de políticas de género, marcos legales vigentes y estrategias para la defensa de los casos que se presentan en el diario vivir. Entendemos que existen una serie de desigualdades e inequidades que son de urgente atención y resolución, que éstas no están a cargo solamente de las dependencias al interior de las universidades, sino que es un deber de la organización sindical Sintraunal intervenir para garantizar y proteger nuestros derechos. Esperamos que el foro nutra y enriquezca nuestros conocimientos sobre el tema de género. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos a nuestro segundo foro nacional de género. Muchas gracias. Doctor Leonardo Fabio Martínez Pérez. Bueno, muy buenos días a todas y todos. De nuevo, bienvenidos a la Universidad Pedagógica Nacional, la Educadora de Educadores, la Casa por Excelencia de la Educación. Bueno, qué lindo recibirlos hoy, también participar de esta actividad tan importante que nos han realizado. Quisiera dar un saludo a la mesa que nos acompaña, presidente nacional de Centraunal, la presidenta de la seccional de Centraunal, la secretaria general en términos de asuntos de derechos humanos, por supuesto a nuestro jefe de la Oficina de la Oficina de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales y principalmente a ustedes. A ustedes que están aquí con su compromiso, con su interés de trabajar en este segundo Congreso Nacional de Género organizado por Centraunal. Bueno, si bien es cierto el tema de género es muy amplio, implica entender la diversidad de lo que somos como hombres, mujeres, o otras opciones que hay en relación con el género, porque hoy en día hay una pluralidad que debemos entender. Queremos hacer un énfasis en las diferentes violencias que sufren, desafortunadamente las mujeres. Las mujeres sufren de varios tipos de violencias, caracterizadas desde las agresiones físicas, sexuales, psicológicas, hasta las más graves presentadas en los feminicidios. Este tipo de violencia se expresa en distintos ámbitos locales y globales, además de hacer parte de diversos contextos y escenarios sociales relacionados con los círculos familiares, laborales, escolares y en dimensiones más amplias asociadas a conflictos sociales y políticos como los que vive nuestro país. Conflictos armados o también los conflictos relacionados con las luchas sociales. Según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal, comparando los datos existentes en los primeros cinco meses del 2017 y 2018, los casos de violencia de pareja aumentaron en un 3.90%, pasando de 17.050 casos a 17.715. También se registró un incremento en la violencia intrafamiliar del 8%, de la violencia interpersonal en 2.78%, los derechos sexuales en 18.26 y los homicidios en 10.31. Estos datos evidencian la necesidad de adoptar estrategias concretas para disminuir y prevenir las diferentes violencias contra las mujeres. En el ámbito universitario también se presentan violencias contra las mujeres y frente a esta problemática, la Universidad Pedagógica Nacional ha emprendido un trabajo sistemático al respecto. Entre el 2016 y el 2018 hemos registrado 21 casos de estudiantes que reportan acoso sexual. Sus edades oscilan entre 19 y 25 años. Los acosos se registran por parte de siete estudiantes y 14 profesores, frente a lo cual se iniciaron procesos disciplinarios por la distancia pertinente, dando como resultado la no vinculación de tres profesores en cumplimiento de la Ley 1257 de 2018, que estipula que las violencias contra las mujeres vulneran los derechos humanos, afectan la dignidad de las personas. Asimismo, se han sancionado estudiantes agresores. Ahora bien, más allá de las medidas punitivas que son necesarias y que las reclama la comunidad universitaria, pero que no son suficientes, la Universidad Pedagógica Nacional, a través de la resolución rectoral número 1175 de agosto de 2018, adoptó el protocolo de prevención y atención de las violencias contra las estudiantes en la institución, promoviendo de forma ágil y oportuna la protección de los derechos de las mujeres para garantizar un espacio universitario libre de acoso y violencias. El protocolo establece una ruta de atención legal y psicológica que busca dignificar a las estudiantes en el proceso de denuncia y sobre todo busca una prevención y atención efectiva. Ya estamos trabajando en nuestro protocolo también para proteger a nuestras trabajadoras, funcionarias y profesoras. Próximamente estaremos publicándolo y divulgándolo. El protocolo abarca el acompañamiento psicosocial ofrecido por el Grupo de Orientación y Acompañamiento Estudiantes, el GOAI, a través del cual se busca superar las alteraciones psicológicas que presentan los estudiantes cuando han sido agredidas. Este proceso pasa por recuperar la autoestima, la seguridad y la confianza en sí mismas en el ámbito universitario, teniendo en cuenta que los estudiantes que han sufrido violencia sexual presentan serios trastornos en el estado de ánimo, hábitos de estudio, alimentación, sueño e inseguridad permanente. El trabajo que hace el equipo conformado por siete psicólogas, dos sociólogas, dos psicopedagogas y una trabajadora social es esencial. Precisamente somos la universidad que cuenta con el equipo más amplio para atender esta compleja problemática. A su vez se cuenta con el apoyo jurídico de abogados que la institución ha dispuesto para efectos de asesorar eventuales denuncias ante organismos competentes como la Fiscalía. El protocolo descrito fue producto de un importante estudio desarrollado por más de un año por parte del Grupo de Orientación y Acompañamiento Estudiantil, durante el cual se caracterizaron las percepciones de estudiantes de las cinco facultades de nuestra universidad a propósito de las múltiples expresiones de las violencias de género, destacándose la existencia de violencia simbólica, psicológica y sexual. Frente a las reacciones que presentan los entrevistados sobre las violencias de género, llama la atención que un alto porcentaje es indiferente, mientras que otra parte se manifiesta solidario y una pequeña proporción establece las denuncias pertinentes. Esto nos muestra cuánto debemos trabajar y cómo es importante este evento y por eso lo hemos recibido con todo el cariño y compromiso, por supuesto, sin traunal a quien se debe y a las mujeres que han venido luchando y los hombres que acompañamos este proceso. La experiencia más bella de todo este proceso se evidencia en los colectivos de mujeres y de estudiantes de nuestra universidad, los cuales han creado un equipo llamado, entre otros, Banda Sin Miedo, que con autonomía y convicción realiza distintas actividades de reflexión y denuncia frente a las violencias que enfrentan las mujeres. Queda mucho por hacer en todos los campos universitarios para que la vida, la dignidad y la justicia hagan parte de la cultura institucional en el tema de las violencias contra las mujeres. No obstante, la educadora de educadores le apuesta con compromiso y dedicación a la protección de sus derechos y al cuestionamiento de las concepciones patriarcales aún existentes. Muchísimas gracias. Un bonito evento. Yo me disculpo de antemano. No puedo acompañarlos. Ustedes saben cómo es el tema de la agenda. Ya tengo 10 mil reuniones que tener ahorita, pero éxito en este evento. Muchísimas gracias. Compañero Juan Carlos Arango Salazar. Compañeras y compañeros, buenos días. Bueno, estamos hoy aquí inaugurando el segundo foro nacional de género. Una tarea que nos propusimos desde la dirección nacional de nuestra organización sindical. Como un espacio de debate, un espacio en el cual podamos encontrar o mejor tener varias miradas sobre lo que son los problemas y los asuntos que sobre género se vienen agitando justo en estos momentos en todo el mundo y sobre todo y más específicamente en nuestro país, que ha sido un tema, como ustedes han podido darse cuenta, bastante recurrente, sobre todo como excusa para la derecha poder invalidar una serie de derechos y una serie de avances en términos de derechos para hombres y mujeres que tienen una condición social distinta a la condición social de la oligarquía colombiana. Por eso en Sintraunal nosotros nos propusimos desde hace rato crear la Secretaría de Género. Crear la Secretaría de Género con el propósito precisamente de generar estos debates. Como una forma organizativa también, que nos sirviera de excusa para llegar a más trabajadores de las universidades colombianas, para acercarlos al tema. Por eso es tan importante este tipo de eventos. Es importante que ustedes hoy tengan la posibilidad de escuchar las varias miradas que hay sobre este asunto. Pero sobre todo es importante que se tenga en cuenta la necesidad que existe de que abordemos este tema de género en todos los asuntos, sobre todo en los asuntos de orden sindical que pareciera se quiere evadir por alguna razón. Por lo tanto, este segundo foro de género tiene que ver cuáles son los roles del género en las organizaciones sindicales, en el mundo sindical. Porque no podemos seguir evadiendo este debate. Pareciera increíble, pero dentro de las organizaciones sindicales sí que hace falta un trabajo al respecto del género. El reconocimiento. La importancia que tiene poder trabajar de manera igualitaria compañeros y compañeras. No como simple representación, porque muchos también reducen el tema del género a la representación en las organizaciones sindicales o en las direcciones sindicales. Pero nos parece demasiado primario. Hay que abordar de manera seria el tema de género. Pero hay que abordar el tema de género sin que nos divida. Sin que las diferencias incluso en las miradas hagan imposible el traslegar de la mano. No puede seguir pasando que el tema de género en nuestras organizaciones sindicales, sociales, populares y políticas terminen siendo una oportunidad para la ruptura. Hay que abordar los temas de género de la mejor manera. Sin olvidar que el centro de este asunto tiene que ver con un cambio en la situación de vida de los colombianos. En un mundo mejor, como lo decían ahora en la instalación. En la posibilidad que tenemos los trabajadores de ser poder a través de las organizaciones sindicales. Las organizaciones sindicales no pueden seguir siendo organizaciones expectantes, organizaciones florero al interior de las empresas y de las entidades del Estado. Las organizaciones sindicales tienen que jugar un papel importante. Y eso, sobre todo en las universidades públicas, también hay que darle un carácter como el que estamos intentando darle desde Sintraunal. También hay que darle un carácter académico y por eso en las universidades públicas es importante empezar este debate. Es importante también entender que en las universidades se presentan problemas con las situaciones de género. Y pareciera también que hemos, de manera adrede, hemos intentado ocultarlas y pareciera que hemos querido desviar el debate. Por lo tanto, compañeros, compañeras, sea esta la oportunidad para que ustedes se encuentren con el tema. Para que los compañeros que lo han venido desarrollando también continúen en la tarea de seguir avanzando en este debate. Por eso, compañeros, les deseo a ustedes los mejores momentos y muchos éxitos en este segundo foro nacional de género. Esperemos que las organizaciones sindicales, si hay compañeros y compañeras presentes aquí que hagan parte de organizaciones sindicales, se pongan en la tarea en sus respectivas organizaciones para desarrollar también este debate. Pero como les digo, como una forma de construir, como una forma de organizar, como una forma de avanzar. Muchísimas gracias, compañeros. Espero que tengan ustedes una muy buena jornada. Muchísimas gracias. Compañera María Cristina Gaona Ramírez. Buenos días, compañeros y compañeras. Queremos que aumente la sindicalización femenina porque todavía quedan muchas brechas por acortar. Y en el mundo del trabajo nos encontramos con desigualdades que ya es tiempo de terminar. Michelle Bachelet, presidenta de Chile, 15 de agosto del 2014. Sintraunal entiende cómo transversar el tema de género dentro de las universidades y en general, en el contexto de la actividad sindical, por lo que a través de nuestra Secretaría Nacional de Género, realizamos este segundo foro nacional de género que abordará el tema roles de género en el mundo sindical. Como mi rol de mujer, madre, trabajadora y militante sindical como presidenta de la subdirectiva UPN y Tesorera Nacional de Sintraunal, les doy la bienvenida a esta, nuestra casa, enunciando que la finalidad de este foro es promover la participación de toda la comunidad universitaria en la lucha de la igualdad de género en el trabajo, defendiéndolo como un derecho humano fundamental y desde nuestra organización sindical, debemos ser los primeros en mostrar que la equidad forma parte integral de nuestra estructura y política organizacional, promoviendo la adecuada representación de mujeres y hombres. Damos pues apertura al segundo foro nacional de género como un espacio de encuentro, debate, argumentación y proyección de la actividad sindical, en perspectiva de género, aportando a la acción política y a la transformación de realidades que nos involucran a todas y todos, porque género somos eso, todas y todos. Muchas gracias. Profesor Gelber Augusto Choachi González. Buenos días compañeras y compañeros, pero con ánimo, buenos días, para que se despierten, buenos días. De antemano, siempre mi reconocimiento y agradecimiento a Sintra Unal, al trabajo que han venido consolidando en su labor de crear al interior del sindicato una apuesta por la defensa de los derechos humanos, de organizar al interior del sindicato espacios que tengan la reflexión alrededor de los derechos, pero especialmente este cambio que atiende una emergencia en el país y es la necesidad de la formación ética y política. Asuntos que en las organizaciones sindicales hemos olvidado y que esto es un nuevo escenario para retomar con el esfuerzo que ha venido haciendo Sintra Unal. Agradezco al presidente Sintra Unal, a Juan Carlos, agradezco también a la compañera María Cristina Gaona, agradezco a la compañera Magola Gómez por estar y generar estos espacios, a la comisión y a las compañeras de la Universidad Pedagógica que han estado al frente también de este proceso. Por eso es importante ese reconocimiento. Y yo quiero dejar dos mensajes. El primero es que en este panorama de la coyuntura del país, donde no solo matan físicamente sino que la organización política y sindical está cada vez sin más expectativa y más posibilidad de construir procesos de transformación social, estos espacios son demasiado urgentes y necesarios y deben ser permanentes. En ese sentido, necesitamos insistir por la unidad del trabajo sindical. Necesitamos insistir en la formación de las compañeras y los compañeros. Necesitamos insistir en hacer lecturas de realidad de este país que nos ayuden a enfrentar lo que viene. Y lo que viene no solo es que nos matan físicamente, no solo es que hay un incumplimiento al acuerdo de paz, o uno podría decir en este momento al desacuerdo de paz. Hay un escenario permanente de guerra. Hay un escenario a través de copamiento de las universidades por parte de las fuerzas estatales. Hay un escenario nuevamente de guerra ideológica donde necesitamos cada vez ser más fuertes y más potentes. Y por eso no podemos perder de vista también que necesitamos insistir en una lectura de derechos para transformar la realidad. No solo nos basta ahora con estudiar, sino que necesitamos incidir y seguir en el camino de la lucha. Por eso invitamos a todos a que sigan organizados, a que sigan fortaleciendo la organización sindical y que los que no están sindicalizados insistan en escenarios organizativos, porque necesitamos, como lo decía también Juan Carlos, ser opción de poder y ser opción de poder real. No podemos seguir siendo espectadores simplemente desde nuestros escritorios, sino necesitamos de una manera radical, ética y política generar apuestas de transformación. Entonces, total mi reconocimiento a este espacio de trabajo, a las compañeras, y muchas gracias por la invitación. Para mí es muy honroso siempre estar en los espacios que propicia Sintronal. Muchas gracias. Muy buenos días. Según Medicina Legal, entre enero de 2018 y el 20 de febrero pasado, iban 1,080 asesinatos de mujeres, 12 más que en el mismo período del año 2017. En presuntos abusos sexuales, el incremento marca 9.5%, los números son cada vez más rojos. A todos ustedes, una vez más, bienvenidas y bienvenidas, y demos inicio a nuestro segundo foro, invitando a nuestra primera ponente. Congresista Victoria Sandino Palmera. Lidereza, periodista y senadora de la República por el partido político, fuerza alternativa revolucionaria del común. Su ponencia, el papel en la construcción de paz y el tránsito hacia la reincorporación política y social. ¿Por dónde empezamos? Yo vengo hace rato hablando de... Estuve hablando con el equipo. ¿Por dónde empezábamos esto? Porque mi equipo me propone que hagamos una cosa un poco técnica, diría yo, y yo pienso que podemos hacer una cosa más conversadita, pero podemos, tal vez, combinar ambas, ¿no? Porque la ponencia es el papel, la ponencia, dicen ustedes, es el papel en la construcción de paz y el tránsito hacia la reincorporación política y social. En ese sentido, pues yo creo que esto es más hablado, porque aquí traemos un pocotón de cosas que hemos hecho en este tiempo, pero antes de hablar de ese pocotón de cosas, yo sí quisiera saludar a Cristina, a la compañera Magola y a todas las compañeras y compañeros del sindicato de Sintraunal, Sintraunal, perdón, siempre estoy con la O, Sintraunal, por hacer este tipo de escenario, de permitir este tipo de encuentros, porque de verdad que hoy en la sociedad, en el momento actual en el que estamos, requerimos de este tipo de apuestas. Y entonces, esto no es posible, esto no es posible lograr lo que tanto estamos peleando muchas mujeres feministas desde distintas orillas, que en definitiva estamos buscando es la igualdad de derechos, la emancipación, decimos las revolucionarias, de las mujeres colombianas y de las mujeres del mundo, pero no nos queremos ir tan lejos, vamos a hablar de las mujeres colombianas. El movimiento sindical, ustedes me trajeron aquí y yo voy a decir lo que pienso. El movimiento sindical tiene una deuda, una deuda histórica con las mujeres trabajadoras y en particular con las mujeres sindicalizadas. También los movimientos de izquierdas, los partidos revolucionarios, las organizaciones sociales, tienen esa deuda con las mujeres en tanto no se reconoce suficientemente el papel de liderazgo, el papel que ejercen las mujeres en todas las luchas sociales y en el entorno social. Yo quiero partir desde ese lado para que ustedes sepan de dónde nos estamos parando. Y lo digo porque las mujeres siempre hemos sido trabajadoras o han sido trabajadoras históricamente y siempre hemos participado en los escenarios de participación social, política, de lucha, pero ya en las direcciones, en las tomas de decisiones, por ejemplo, incluso en las políticas que se negocian con la patronal o con las instituciones o con las empresas, ahí no es clara la política de las mujeres. Allí no es clara las reivindicaciones de las mujeres. Entonces, qué bueno que ustedes estén haciendo este segundo foro nacional de género sindical, bueno, de Sintraunal, porque da una oportunidad para debatir y para encontrarnos y qué bueno encontrar este público. Discúlsenme el tiempo, pero quería compartir con ustedes este momento. Yo les propongo que hagamos varios escenarios. Si ustedes me lo permiten, ¿dónde están las compañeras organizadoras? Ellas me dicen 45 minutos. Yo puedo hablar una, dos, tres horas si ustedes quieren. Mentira. Pero, pues, no quiero que la cosa sea aburrida. Como tenemos una hora, ¿verdad?, en total, entre preguntas, ¿dónde están las compañeras? Y, bueno, entonces yo les propongo que hago una introducción de unas 20 minutos, hacemos un diálogo, volvemos otro diálogo y volvemos para que la cosa sea más rica, ¿les parece? Y si ustedes quieren que me vaya por otro lado, no que me tuerza, pero que me vaya por otro lado, pues, yo me voy para ese lado donde ustedes quieran. Yo creo que lo que preparamos no... Sí, dime el 15 para poder... Sí, lo tienes. Bueno, gracias. Entonces... Ajá, ¿y esto cómo funciona? ¿Dónde disparo? No, mentira, no disparo. ¿Dónde apunto? ¿Hacia allá? Ustedes perdónenme. Ah, perdón. Si apunto, disparo. Entonces, mejor no apunto. Ah, bueno, entonces así. Es que esta tecnología a mí me atropella. Mire, yo quería como tener estos cuatro elementos. Eso no le pare mucha bola. Si no, pues, como para no perderme. Perdónenme. Una, las experiencias de las mujeres en la insurgencia. Otra, las mujeres de las FARC y sus ganancias históricas al interior de la insurgencia. Porque, pues, ustedes me están hablando aquí del papel de la construcción de la paz y del tránsito hacia la reincorporación. La FARC como proyecto de vida de las mujeres. Proceso de empoderamiento y construcción de sujetos políticas. En esa medida. Mire, mejor yo les hablo porque me voy a enredar con ese tema y no lo voy a lograr controlar. Y, más bien después, podemos dejar la presentación y ustedes la pueden usar como quieran. ¿Les parece? Bueno, entonces voy por ahora. Yo decía, este, ¿por qué puse los cuatro cuadros de lo que ha significado la lucha nuestra, la lucha de las mujeres en la insurgencia? Mire, las mujeres se fueron para la guerra porque no tenían otra opción. Bien fuera porque la situación de violencia que le ha tocado vivir, que le ha tocado padecer en los territorios, sobre todo en los territorios rurales, abandonados, o bien sea por la situación de pobreza. Entonces, una joven o una niña, como quieran llamarle, de 12, 13, 14 años, en la ruralidad regularmente a esa vida ya tiene familia. A esa edad ya tiene hijos, hijas. Y muchas mujeres, así tuvieran hijas o hijos, o no quisieran tener como esa realidad, esa vida, decidieron irse para la guerra porque no había otra opción. Así que, al llegar a la insurgencia, nosotras, en todo este periodo de análisis y de lucha que hemos realizado especialmente del acuerdo para acá, o sea de la construcción del acuerdo, identificamos que las mujeres logramos en la insurgencia el mayor grado de igualdad posible en el contexto de la guerra, incluso en el contexto de la sociedad colombiana en la que nos encontramos actualmente. ¿Y por qué decimos eso? Porque, ah, sí se fue, ni me di cuenta que cambió. Porque, este, primero una cuestión que creo yo que tenemos que pararnos, yo me imagino que las otras compañeras seguramente pueden abordar eso, cómo está la sociedad colombiana. Nosotros tenemos que hacer una caracterización de la sociedad colombiana. Y esa caracterización parte de que estamos en una sociedad capitalista, pero esta sociedad capitalista es con un sistema patriarcal que tiene como esencia el que el dominio o la subordinación de las mujeres hacia las mujeres y en esa medida encontramos con una superioridad o en unas condiciones favorables de los hombres. Decir esto no significa, entonces, que aquí vamos a agarrar una pelotera contra los hombres porque ellos son los que nos están subordinando. Eso es cierto, los hombres tienen una condición favorable con respecto a las mujeres. Son los hombres los que determinan, en general, en toda la sociedad. Los hombres tienen mejores salarios, tienen mejores puestos. El desempleo mayor es hacia las mujeres que hacia los hombres. El desempleo actual está alrededor, para los hombres, en un 8%. Mientras que para las mujeres casi que el doble, en un 14%. Nada más para mostrar algunos elementos. Y repito, eso hace parte y hay un aspecto todavía mucho más complicado, profundo, que tal vez no hemos hecho el suficiente análisis y es lo que corresponde, por ejemplo, al tema de la división sexual del trabajo. Y entonces, ¿cómo al hombre se le asigna unos roles de lo público, por ejemplo? O el rol productivo, el rol de ser el portador, el que trae el bienestar a la casa. El bienestar, ojo, a su hogar porque es el que tiene salario. Eso ha cambiado un poquito hoy en día, ¿no? Porque hoy también las mujeres están en una gran proporción, a pesar de que hay un importante desempleo, pero en una gran proporción las mujeres están realizando esas labores de producción también. ¿Cuál es el problema? Es que las mujeres asumieron el rol de producción, pero no dejaron nunca el rol reproductivo. Y lo reproductivo, ¿qué es? No es más que, además de tener a los hijos, de crear a los hijos, de cuidar a los hijos, de cuidar al marido, de cuidarlo no digo yo, ustedes me entienden. Ustedes me entienden. Y de prepararla, educar a los hijos, atender a la casa, preparar los alimentos, o sea, de todas esas labores que lamentablemente, digo yo, lamentablemente, no son ni reconocidas ni remuneradas por la sociedad. Así que esta situación, ese contexto en que vivimos las mujeres y los hombres en Colombia, en una sociedad dividida, además en clase, porque aquí hay pobres y muchos pobres, y muy poquíticos ricos, entonces en esa condición tenemos y nos enfrentamos al tema, por ejemplo, del conflicto armado y de la violencia sistemática contra las mujeres, de una pobreza absoluta que le llaman la feminización de la pobreza, porque las mujeres son mucho más pobres que los hombres, por las razones que ya les explicaba. Así que en ese contexto es que las mujeres se han ido a la guerra, estuvieron en la guerra, duramos muchísimos años en la guerra. Yo, por ejemplo, duré 24 años en la insurgencia. Yo hablo de tres vidas, yo he tenido tres vidas. La primera vida, que es mi adolescencia, bueno, mi infancia, mi adolescencia, que está ligada a la militancia política revolucionaria, por ejemplo, en la juventud comunista, en la unión patriótica, y bueno, la violencia. Ayer yo estaba en Tierra Alta, Córdoba, yo soy de Tierra Alta. Yo creo que ustedes han escuchado mencionar el caso de María del Pilar Hurtado. Entonces, ayer justamente estábamos en la Comisión de Paz allá. Pero mire la tristeza más grande. 34 años hace que yo salí de mi pueblo. 34 años. Seguramente tenía unos dos, ¿cierto? 34 años que salí huyendo de la violencia. Y retorno, y la realidad es la misma. O sea, se siguen poniendo muertos, se siguen victimizando a las mujeres, se siguen violentando a las mujeres. Entonces estábamos allá, ahí en ese municipio, justamente conociendo todos estos hechos. Pues eso nos ha impactado de manera directa, desproporcional, a las mujeres colombianas. Así que las mujeres que estuvimos en la guerra, de alguna manera vivimos una condición completamente distinta, a pesar de lo duro que era la guerra, de lo duro, de lo cruenta, de lo sangrienta, que nos tocó vivirla. Fue una condición completamente distinta, incluso de las que viven las mujeres colombianas en la cotidianidad, y especialmente las mujeres rurales. Así llegamos a La Habana, ¿cuántos vamos? ¡Ay, carajo! Bueno, llegamos a La Habana con una estigmatización, porque ese es el otro problema. Las mujeres populares regularmente somos estigmatizadas por todo. Somos estigmatizadas por negra, somos estigmatizadas por pobres, por indígenas, somos estigmatizadas por guerrilleras, y entonces por todo. Así es que cuando llegamos a La Habana, pues sí, hay el ataque general de que está la insurgencia, los comandantes, pero los comandantes no eran tan estigmatizados como si éramos las mujeres. Las mujeres eran las bovitas, las que no piensan, las que son violadas, las que son víctimas, las que pobrecitas las trajeron aquí de tal manera. O sea, negándonos todo nuestro carácter de sujetas políticas, por ejemplo. Así que nosotras nos arreglamos y nos pusimos como teníamos que ponernos, e hicimos una comisión de género, le llamábamos en ese momento, al interior de la delegación de FARC, porque esto era un tema nuevo para la estructura jerárquica que también teníamos, es decir, del ejército. Así que en esa medida nos constituimos y empezamos a estudiar. Ese estudio nos permitió tres elementos fundamentales. Uno, conocer las luchas de las mujeres en el mundo. Eso lo teníamos un poco referenciado algunas, pero no era un propósito nuestro directo de poderlo discutir, estudiar, trabajar al interior de la fuerza guerrillera y en particular de las mujeres. Así que fue conocer como esas teorías de lo que le han llamado, o las teorías feministas, o las teorías, o la historia de las luchas de las mujeres en el mundo por los derechos de las mujeres, por la emancipación. Dos, conocer la realidad de las mujeres colombianas. Porque sí, nosotros teníamos, y creo que seguimos teniendo una práctica, me refiero no solamente a FARC y a quienes estamos en el movimiento, en el partido político y el movimiento revolucionario, sino los movimientos sociales en general. Hablamos del pueblo, hablamos de las masas populares y colombianas, pero no aterrizamos frente a las necesidades que tienen esas masas de manera específica. Así que por eso nos pusimos a estudiar qué era lo que le pasaba a las mujeres, qué querían las mujeres colombianas. Ahí fue que entendimos el tema esta de la feminización de la pobreza, del tema de los roles, y nosotros ahí entendimos el tema de la violencia de manera directa hacia las mujeres, no solamente en el marco del conflicto, sino en el marco, en el conjunto de la sociedad, que es tal cual como lo estamos viviendo. Y tres, hicimos, ustedes, trabajadoras y trabajadores, estudiantes, hicimos como una especie de autoanálisis. Es decir, cómo estaba nuestra situación interna al interior de la organización guerrillera. ¿Cuál era el papel de nosotras las mujeres que estábamos cumpliendo? Ya antes discutíamos en los campamentos guerrilleros, discutíamos sobre el papel de la mujer guerrillera, pero realmente así de profundidad en todo el entorno, eso no lo habíamos hecho el análisis. Y por eso es que nos atrevemos a decir que nosotras ganamos importante reconocimiento al interior de la insurgencia, que tuvimos también otros problemas. Por ejemplo, que esa igualdad no fue total, a pesar de que en los documentos, en los reglamentos lo decía, igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, las mismas deberes, las mismas responsabilidades, pero no es cierto, porque hablando de responsabilidades, pues resulta que las mujeres nunca llegamos a ser al Estado Mayor Central, por ejemplo, y menos del secretariado. Hoy decimos que afortunadamente, pero de todas formas, en ese momento, sí queríamos estar y era necesario estar allí. Así que con todos esos tres elementos nos lanzamos a lo que ha sido, lo que ustedes conocen de pronto un poco más, que es el enfoque de género. El enfoque de género en los acuerdos. Y fue materializar en cada uno de esos puntos, aquí en las presentaciones, ahí mostramos algunas cosas, algunos elementos, bueno. No, simplemente para mostrarles, adelante un poquito, algunos elementos, pues de lo que fue en materia del acuerdo de paz, qué se logró, punto por punto. Ahí está un resumen que podría señalarse, yo después les muestro. No, ya nos pasamos, era antes. Sí, por eso, yo les dejo, pero lo que quiero decirles es que aquí están esos elementos que señalan, por ejemplo, en el punto rural, en el punto agrario, en el punto de participación política, en el punto de cultivo de uso ilícito, en el punto de víctimas, por ejemplo. Repito, yo les dejo la presentación, la pueden usar después. Por ahí, por ejemplo, ahí están algunos de estos aspectos que fueron logrados. Daniel, de pronto, más bien, manejalo tú. ¿Sí? No, yo les dejo la presentación. ¿Sí? Bueno, termino diciendo que logrado ese acuerdo de paz, nosotras seguimos trabajando, profundizando como mujeres, déjeme decirle, como mujeres que estuvimos en la insurgencia. Por un lado, en la reincorporación, que ese es otro asunto, lo podemos, de pronto, en la segunda, si es que hay una segunda tanda, porque me estoy extendiendo. Y segundo, seguimos profundizando en ese relacionamiento de las mujeres que estuvimos en la guerra con el movimiento social de mujeres, con las mujeres trabajadoras, porque esto nos toca construirla entre todas y todos. Y, por último, decirles que eso también, todo este análisis, todo este trabajo, toda esta práctica de seis años y medio, pues desde el momento de la construcción del acuerdo, que íbamos construyendo el acuerdo con esto que ha llevado de la implementación, pues imagínense, hemos elaborado una cosa que es maravillosa. Y las quiero dejar con esa, y los quiero dejar con esta reflexión. Estamos tratando de construir algo que le estamos llamando feminismo insurgente. Ese feminismo insurgente no es para la militancia del partido, ni tampoco es única y exclusivamente para quienes estuvimos en la guerra. Esta es una propuesta de acción para hombres y mujeres colombianas, o al revés, para las mujeres, hombres y diversidades colombianas, diversidades sexuales, identitarias y de género. ¿Y en qué medida? Porque, por un lado, claro, organizamos a las mujeres, discutimos con las mujeres, queremos abordar esta problemática con las mujeres, queremos encontrarnos, tener puntos de encuentro y queremos movilizarnos, porque esto no es el tema de la emancipación, de la igualdad y de la conquista de derechos, no es una cosa que se logre así nomás, no. Eso hay que lucharlo, hay que organizarlo, hay que hacer estos escenarios que ustedes están haciendo. Pero sabemos que esto no va a ser sola, no lo podemos lograr las mujeres solas. Y allí tenemos, yo creo, algunas diferencias con las feministas que históricamente han venido haciendo esta lucha. Y es que nosotras planteamos, esto no lo vamos a hacer solas luego. Entonces, necesitamos transformar esa cultura patriarcal, machista, de esa otra mitad de la población, o un poquitico menos de la mitad, que son los hombres, ¿no? Y entonces, sí, son un poquito menos. De la mitad que necesitamos sean nuestros aliados, que sean, que transformen esa cultura, insisto, que entiendan que no es una lucha contra los hombres, hombres y mujeres entendamos eso, que no es una lucha contra los hombres, sino que es una lucha por un buen vivir, es una lucha por una sociedad justa, donde las mujeres no seamos violentadas, victimizadas, ni excluidas, ni empobrecidas, sino que trabajemos de conjunto por una sociedad distinta. Y tres, por el derecho de las diversidades sexuales, que, identitarias y de género, que en nuestro país están tremendamente estigmatizadas. Y que los únicos derechos normativos que se le han reconocido es lo que está, lo que ha sido determinado por la Corte Constitucional, pero ninguna norma, ninguna norma tramitada por el Congreso ha reconocido esto. Entonces, pues, yo les propongo que ustedes digan, a ver, opinen, planteen, pregunten, y vamos resolviendo. Muchas gracias. No, así nomás. Bueno, muchísimas gracias a Victoria. Voy a retomar cuatro elementos que me parecen importantes de su presentación. El primero es la reivindicación que debe hacer, históricamente, los movimientos comunitarios y sindicales a la participación femenina. En eso creo que estamos de acuerdo y es muy importante. El segundo es una reflexión que me parece muy interesante respecto al papel que desempeñó la insurgencia para, si se quiere, la liberación y participación política de las mujeres. Y acá quiero retomar y hacer un análisis, se quiere, del feminismo negro. El feminismo burgués decía, las mujeres quieren salir a trabajar, y las negras dijeron, un momento, yo ya trabajo, y trabajo hace mucho. El asunto es cómo eso empieza a reconocerse y cómo acá Victoria nos lo trae también respecto a la participación de las mujeres campesinas en nuestro país. Creo que es un elemento importante porque no es sólo ver cómo la guerra afectó a las mujeres, sino también cómo la guerra y el ser una combatiente de la guerra también nos hace unas sujetas políticas, y eso es un llamado muy interesante y es otra forma de ver cómo es que el conflicto armado nos ha atravesado. La doble estigmatización me parece que también es un elemento interesante. Estudios respecto a la participación o más bien la incursión de las mujeres en lo delictivo da cuenta de cómo las mujeres son doblemente condenadas por ser delincuentes, pero también por no cumplir los roles de género. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que las mujeres cuando están en las cárceles son menos visitadas que los hombres cuando están en las cárceles? ¿Son doblemente abandonadas por sus familias? ¿Porque son doblemente juzgadas? ¿Porque no cumplieron el rol de mujeres? Y creo que esto también es un llamado muy interesante que hace la congresista. Creo que también nos hace una discusión importante sobre la diferencia que hay entre lo normativo y lo real. Entonces, tenemos una igualdad normativa. Todos y todas podemos participar, pero en lo real eso no es cierto. Y como si bien tenemos unas leyes, ¿cómo lo podemos materializar? El acuerdo de paz creo que es uno de los mejores ejemplos. Y finalizando este pequeño resumen que hago de la exposición, me parece importantísimo, vital, hablar de la experiencia. Cómo Victoria menciona su historia personal. Cómo menciona también su salida del lugar de origen. Y eso es feminismo, hablar de lo personal. Lo personal es político e implica también reconocernos como sujetas que desde nuestras historias estamos haciendo cambios y desde nuestras historias empezamos a tener algunas iniciativas y empezamos a cuestionarnos estos roles de género y por supuesto la visión sexual del trabajo que vivimos desde pequeñas. Entonces, pues abro el espacio. Tres preguntas muy concretas porque no tenemos mucho tiempo. Entonces, agradezco que solo alcen la mano. Digo uno, dos, tres. Muy concretas para tener este espacio de retroalimentación. Entonces, bienvenidos, bienvenidas las preguntas. ¿Una? ¿Alguien más? No, dos y tres. Perfecto, perfecto. Allá. Gracias. Gracias. Desde su escenario y gestión como mujer política, senadora, cargo importantísimo para las mujeres colombianas, que a mi manera de ser de mamá, de mujer trabajadora, es el escenario perfecto para poder lograr lo que como mujeres hemos esperado. Ya sabemos que es un escenario contaminado. Ya ustedes saben por qué. Pero desde allí tenemos una base para poder crear un borrador de proyecto de ley que sea una realidad en un futuro próximo, que favorezca a las mujeres como tal. La senadora mencionaba la militancia feminista con los aliados, obviamente los hombres que necesitamos. ¿Eso ya es una base de proyecto de ley en su gestión como senadora? Gracias. ¿Dónde está la otra pregunta? Bueno, buenos días para todas y todos. Yo le preguntaría a la senadora, usted como mujer ha percibido discriminación en el Senado frente a sus compañeros de Senado y cómo las propuestas que hace el movimiento de la FARC son acogidas. Primero y segundo, sabemos que el tema de género día a día se agrava más, es más agresión hacia las mujeres. De aquí de la universidad hay ya varias compañeras que han sido agredidas y asesinadas. Y no vemos una ley dura para esto. La última fue la compañera de Manizales denominada La Rola, que fue violada y asesinada, apuñaleada en un coliseo de Manizales. Y nosotros tenemos la esperanza como mujeres de que salga una ley que favorezca a las mujeres. Porque día a día vemos que la violencia es más dura y la autoridad y nuestro gobierno indiferente ante esto. Tenemos la esperanza de las personas que nos representan en el Senado como mujeres que nos ayuden para este proyecto de ley. No, pues primero muchas gracias por tenerles acá en este foro de género en la universidad. De veras es una oportunidad muy importante para nosotros estar con ustedes y que vengan de alguna u otra manera a decirnos qué pasa en el escenario nacional, en el Congreso y con todas las luces que están adelantando. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles fueron los cambios que hubo en relación al acuerdo de paz que se firmó en Cartagena y al que se firmó en el Teatro Colón con el tema de género? Porque si entonces es una valoración positiva en la diapositiva que nos mostraste, diciendo cuáles fueron los puntos que se incluyeron en cada uno de los puntos del acuerdo, siempre se alegó que había unos cambios que implicaban sacar todo el tema de género del acuerdo de paz. Entonces sí quisiera un poco que nos digas qué cambios se hicieron y qué quedó en el acuerdo final como aspecto negativo porque muchos recordamos que la campaña del no se basó también en criticar muy fuertemente algo que llamaron la ideología de género y que terminó sumando muchos votos para esa campaña que en últimas hizo que se ganara el plebiscito a favor de los del no. Entonces, ¿cuáles fueron los cambios que se hicieron de un acuerdo al otro? Gracias. Bueno, muy buenos días, senadora. Muchísimas gracias a la exposición. Lamenté mucho en no poder ver las diapositivas, pero bueno. Bueno, mi pregunta va enfocada específicamente al papel de la mujer y al rol de la mujer en los procesos, digamos, de la mujer discapacitada, con discapacidad. Entonces, desde su postura, desde su mirada política y desde su postura política, cuando usted estuvo vinculada a la militancia en las FARC, ¿cómo fue ese papel de la mujer con discapacidad y cuál es la mirada que ustedes tenían en ese momento como mujeres del movimiento? Pero también me gustaría saber, digamos, como la parte contraria ahora en su papel como senadora, ¿cuál es la postura y la mirada que ustedes tienen con relación a la mujer con discapacidad y precisamente a esa división sexual del trabajo de la que usted nos habló hace un momento? Bueno, muchísimas gracias por todas sus intervenciones y por la atención. La pregunta que hace la compañera sobre el tema de los avances que estamos haciendo en materia de proyectos de ley. Y, pues mire, voy a revolver un poquito con la que me pregunta sobre el tema de la discriminación y qué pasa con nuestro papel allí en el Congreso. Nosotros llegamos y creíamos que, yo por lo menos esperaba que eso iba a estar más duro. Pues no es que no está duro. Sí, pensé que iba a ser peor. Y qué bueno que haya pensado así porque si no la cosa sería muy fuerte. De hecho, pues hay muchas frustraciones en ese sentido, ¿no? Pero, como les digo, yo por lo menos estaba, me puse un vestido, voy a decirle estas cosas que parecen triviales y nimias, pero me puse un vestido un poquito oscuro el día de la posesión porque yo dije, pues si nos tiran tomates, si nos tiran huevos, harinas o cualquier cosa, pues eso no se nota tanto. No me lo sacudo un poquito y no se nota tanto. Porque sí, la agresividad es muy fuerte. Así que llegamos y tengo que reconocer que ha habido bastante respeto. Respeto casi de todos los partidos con excepción del Centro Democrático, que eso todo el mundo lo sabe. Incluso yo tendría que decir, y lo he dicho ya en varios escenarios, que ni siquiera es... Bueno, sí, es una concepción del Centro Democrático como tal, de todo el partido y todo, pero tiene personas de personas. No todos actúan de la manera tan agresiva, tan insultante como lo hacen unos cuantos congresistas y unas cuantas también. Eso como que tienen una estrategia pues de que son las de choque. Ustedes que han trabajado en las universidades saben cómo es el tema de los grupos de choque cuando los chicos, cuando los muchachos y muchachas salen a atropelear, ¿no? Entonces, es algo similar la estrategia que han utilizado. Por lo demás, la gran mayoría ha sido respetuosa, nos saluda, reconoce... ¿Qué tal, cómo está? Reconoce que bien, que estén allí, que tal. ¿A que no están de acuerdo? Sí. No tienen identidad con nuestras posturas políticas, ideológicas. Sí, pero bueno, nosotros tampoco estamos pidiendo que así fuera. Pero eso nos lleva a un asunto que es que, como somos minoría, no obstante a que, bueno, somos nueve porque uno no se ha podido posicionar, somos nueve en toda la bancada, cinco en la Cámara y cuatro en el Senado. Y fuera de eso están los partidos que le llamamos alternativos. Y total, sumamos como unos cuarenta, creería yo. El caso es que esos cuarenta no nos alcanza para arrastrar, para poner proyectos de ley que podrían, no solamente en torno a las mujeres, sino en general. De hecho, miren ustedes lo que ocurrió con los dos proyectos, los únicos dos, que salieron y con los cuales el gobierno se comprometió de la consulta anticorrupción. O sea, ni siquiera eso pasaron. A pesar de que, repito, contaban con once millones y tanto de votos, y que además el gobierno se comprometió a que lo sacaría adelante. Pero no fue así. Entonces, imagínense de ahí para abajo qué más sigue. Ah, pero hay otras cosas que han sido importantes. Tenemos que reconocer que el tema de las objeciones no pasaron. Y eso, repito, es un reconocimiento a todos los partidos, exceptuando dos que le apostaron. Y bueno, otros congresistas que no copiaron, por decir de alguna manera, la determinación de sus partidos. Que no voy a mencionarlo aquí, que ustedes lo escucharon por las redes, pero que sí mencionamos en que se salieron de esa orientación. Así que, nosotros sí hemos presentado proyectos. Presentamos un proyecto de tratamiento penal diferencial, como Bancada Far, tratamiento penal diferencial para los cultivadores y cultivadoras. Y en particular, para aquellas mujeres que están condenadas por delito de pobreza. ¿Cuáles son esas mujeres? Las que están, por ejemplo, como mal llamadas mulas, o sea, por el tema del microtráfico, y que están no solamente en las cárceles colombianas, sino en cualquier cárcel del mundo. Ese es un flagelo que afecta a las mujeres a propósito de lo que mencionaba sobre las mujeres en las cárceles. Y hemos presentado otras iniciativas, pero no han tenido ningún trámite, porque no tenemos la mayoría. Y allí es frustrante la cosa. Sin embargo, estamos trabajando cosas bien interesantes. Por ejemplo, en materia pensional, estamos haciendo un proyecto de ley muy serio, en materia pensional, que tiene un reconocimiento específico para las mujeres. Y este es, para cerrarle ese pedacito, porque de verdad que me extiendo, ese es, por ejemplo, nosotros estamos planteando que se reconozca una pensión universal para estas mujeres amas de casa, o mujeres que nunca cotizaron, que nunca tuvieron, que nunca se van a jubilar o se van a pensionar. ¿Cuándo se pensiona una ama de casa? Entonces, que se reconociera una pensión universal para estas mujeres, también para las personas en condiciones de discapacidad, y por supuesto que en particular para las mujeres. Y estamos hablando que se reconozca una renta básica universal. Esto fue un poco amparado en lo que nos dijeron cuando nos estaban pagando, que nos estaban pagando los 700 mil pesos estos, por producto del proceso de reincorporación, durante dos años, termina ahorita en agosto. Va a ser el último pago. Así que iniciativas legislativas, sí. El cuento es cómo las pasamos. Cómo logramos el consenso para que así sea. Y lo de... ¿Qué cambió? ¿Qué cambió en el acuerdo? Mire, yo de verdad, ahorita lo digo, a mí me gusta más como quedó ahorita. Porque el gobierno sí fue con toda la intención de sacar y borrar de un solo tajo el tema del enfoque en el acuerdo, por lo del no. Pero lo que nos pusimos de acuerdo fue con las mujeres que viajaron a La Habana, una delegación gigantesca de distintas organizaciones y de diversidades sexuales. Y dijimos, bueno, mire, concretemos más esto. Porque sí estaba un poco más regado en todo el acuerdo. Y tenía cosas. Y concretemos, concretemos es, no mencionemos porque les enfermaba que dijéramos personas de diversidades sexuales, identitarias o de género, o de disidencias sexuales. Entonces pusimos todo LGBTI. A algunos no les gusta la sigla, pero las letras, pues, porque eso es un montón de letras. Pero, pues, teníamos que ponernos de acuerdo para sintetizar un poco más en qué podía quedar. Y yo siento que le dimos como mayor estructura. Porque aquí pusimos dos estrategias en todo el enfoque de género. Una estrategia, le hemos llamado estrategia dual, pero una estrategia fue dirigida a reconocer las necesidades básicas, específicas de la población, tanto de las mujeres como de las personas LGBTI. Como el tema de la tierra, como el tema de la participación de víctimas, todo el sistema integral. Pero otra de carácter estratégico, que iba dirigida y va dirigida a potenciar las capacidades, tanto de las mujeres en materia de reconocimiento de derechos, como de las diversidades. Entonces, yo creo que no quedamos tan mal. Cambiaron cosas de forma, pero no quedamos tan mal. Muchísimas gracias, senadora Victoria. Yo me voy a tomar un atrevimiento y hacer responder a una pregunta respecto sobre las leyes. Creo que es muy importante reconocer que en Colombia existe la ley 1257 sobre violencia basada en género. Es decir, ya hay una ley sobre el tema. Asimismo, también hay una ley, Rosa Elvira Selly, que tipifica el feminicidio como una forma de violencia contra las mujeres particular y, digamos, tiene unas condenas particulares cuando se asesina una mujer por ser mujer. Entonces, digamos, las leyes ya están. El asunto es la aplicabilidad de las leyes. Y eso es otro tema. Pero entonces, digamos que para responder su pregunta, las leyes ya existen. Ahora, ¿cómo la aplican? La administración de justicia tiene el conocimiento, sigue impartiendo justicia con los estereotipos de género con los que viene. Entonces, ahí hay unas grandes dificultades. Cierro el paréntesis. Muchísimas gracias, senadora Victoria. Muy amable. Voy a, como tenemos un poquito tiempo, no sé si me atrevo a presentar a la siguiente ponente para agilizar. ¿Sí? Entonces, pues primero decirles que podemos tomarnos el refrigerio que está en la bolsita, pero voy a presentar de una vez, porque como en la agenda estamos corridas, a nuestra siguiente ponente. Quiero decir... Espérate, yo leo el TIC y la presento. ¿Vale? ¿Tú qué? Leo el TIC y tu presenta la ponente. Vamos a leer un pequeño tipo. El techo de cristal es un concepto relativo a los obstáculos que enfrentan las mujeres que ejercen o aspiran a ejercer altos cargos en igualdad de condiciones y salario, en comparaciones, así en todo tipo de organizaciones. No estamos peleando para quitar a los demás de nuestro camino. Estamos peleando por la igualdad cuando de seres humanos se trata. Gracias. Nuestra siguiente ponente es la profesora Erika Natalia Moreno Salamanca. Economista y magíster de estudios de género e integrante de la Escuela de Género de la Universidad Nacional de Colombia. Su ponencia, la economía del cuidado, una aproximación a la desigualdad económica de las mujeres. Muchas gracias. Muy buenos días. Primero que todo, pues muchísimas gracias por la invitación a Marta, al sindicato, por organizar estos eventos. Me parecen súper importantes que desde el sindicalismo hagamos estas reflexiones. Yo creo que, siempre lo he dicho en las conferencias, que debe haber una alianza casi que evidente entre el sindicalismo, el feminismo, el ambientalismo, todos estos movimientos que nos pensamos otra sociedad, otras transformaciones y que si no trabajamos de la mano no veo cómo vamos a poder avanzar. Luego me parece que estos cruces son fundamentales. Yo creo que el sindicalismo tiene que ser feminista y el feminismo también tiene que incorporar las reivindicaciones de los y las trabajadoras del país. Así que me parece muy clave que podamos hacer estos eventos. Yo hace un año estuve en la Nacional, en el excelente evento que ustedes hicieron, no como ponente, como asistente. Y bueno, siempre pues muy presta a estar en este tipo de eventos, a compartir lo que hemos construido desde la Escuela de Estudios de Género y desde otros espacios en los que participo. Yo pues esto que les voy a exponer tiene que ver con mi tesis de maestría, pero también con el trabajo que hemos venido haciendo en la Mesa de Economía Feminista de Bogotá, que es un espacio donde estamos varias economistas, feministas, que hemos venido trabajando en entender cuáles son las raíces económicas de las desigualdades de género. Por supuesto, todo el tema de la discriminación en el mundo laboral es fundamental. El tema de la economía del cuidado, que es lo que vamos a ver hoy. Y también hago parte de una mesa que se llama la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado, donde pues hay varias UTL, entre ellas la senadora aquí presente, donde hemos venido también reflexionando y haciendo incidencia política acerca de todo el tema de economía del cuidado y los sistemas nacionales de cuidado, que ya les voy a contar en la presentación. También hago parte de un grupo que se llama Género y Justicia Económica, con el que lideramos la campaña de menstruación libre de impuestos, con varias compañeras, entre ellas mujeres sindicalistas, por ejemplo, Ana Julieta Barbosa del sindicato del ICBF, y muchas mujeres más valiosas con las que lideramos esa lucha, tratando nuevamente de poner cómo en la política económica hay sesgos de género y cómo, por ejemplo, en Colombia venían cobrando impuestos sexistas, que desafortunadamente es una realidad en todos los países de América Latina, excepto Colombia por la movilización que lideramos las mujeres, entre esas muchas de ustedes. Así que esos son los espacios en los que me muevo y a partir de todo ese aprendizaje es que puedo compartir con ustedes ponencias como la de hoy. Entonces, bueno, me han pedido que trate el tema de la economía del cuidado, que creo que es fundamental, no sé si ustedes lo han escuchado o no lo han escuchado, pero creo que es muy importante que, reitero, en los análisis y en las reivindicaciones que se dan desde el sindicalismo esta realidad se tenga en cuenta, porque es la realidad de una gran proporción de mujeres y seguramente muchas de las que dan estas luchas dentro de los sindicatos con ustedes. Entonces, bueno, he titulado la ponencia de la economía del cuidado, una aproximación a la desigualdad económica de las mujeres. Yo creo que sin entender la economía del cuidado y la división sexual del trabajo es imposible que podamos acertar, digamos, en las reivindicaciones que tenemos las mujeres trabajadoras, así que pues voy a hacer una reflexión sobre eso que espero les dé elementos para su trabajo sindical. Entonces, no sé quién me puede ayudar con... Ah, verdad, gracias. Entonces, bueno, muy rápidamente les voy a explicar en cinco minutos qué es la economía del cuidado, cómo ha avanzado el país en la medición y la valoración económica de la economía del cuidado, o sea, las cifras sobre este tema, cuáles son los costos que hemos tenido las mujeres de tener que asumir por esta cultura patriarcal las labores del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado al interior de los hogares, y lo más importante para mí, cuál es el papel del Estado en la eliminación de las desigualdades de género que creo que son parte de las reivindicaciones que se dan desde el sindicalismo y desde la movilización social en general. Entonces, para empezar, el marco teórico, diríamos, desde el cual hemos venido trabajando estos temas lo hemos denominado la economía feminista, y quiero, digamos, partir de ahí porque me parece fundamental entender yo soy economista y yo siempre cuento esta historia, yo duré cinco años en mi pregrado y en ninguna clase durante los cinco años me mostraron esta realidad, o sea, todo el tiempo en economía trabajo es igual a empleo, trabajo es igual a lo que tiene una remuneración, imagínense semejante sesgo de género detrás de esa definición ignorando por completo todo un mundo que hay, por ejemplo, al interior de los hogares, donde hay trabajo, digamos ese sería el primer debate que yo creo que ya está superado, que fue un debate de siglos, ustedes pueden leer, mujeres que escribieron en el siglo XVIII, les puedo dar referencias, dando estas reivindicaciones y que creo que por fin, a pesar de que no hemos logrado permear fuertemente los centros de estudios de la economía, nadie se atreve a decir hoy que el trabajo que realizamos al interior de los hogares no es trabajo, o no sé si alguien acá, por ejemplo, se atrevería a argumentar por qué el trabajo que se realiza al interior de los hogares no es trabajo, así no tenga una remuneración. Pero miren cómo en los centros de estudio donde se explica qué es la disciplina económica y a partir de allí se hacen las políticas económicas y las políticas públicas, se ignora ese simple hecho de que, por ejemplo, el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado es trabajo, partamos, digamos, de esa definición. Pero esa definición llegó a la disciplina económica o a esta disciplina de las ciencias económicas porque hubo múltiples luchas de mujeres que reivindicaron en las plazas públicas a lo largo de la historia que el trabajo que realizaban al interior del hogar era trabajo. Y eso fue permeando, digamos, las definiciones dentro de la academia, la definición de trabajos fue, digamos, evolucionando, no solamente propia, digamos, de la economía, también de la sociología, de otras disciplinas, pero miren cómo los conceptos van evolucionando de acuerdo a cómo se dan las luchas también en la sociedad. Y hoy podemos decir, por ejemplo, por medio de este nuevo campo o esta nueva escuela de pensamiento económico que es la economía feminista, que para mí es la única escuela de pensamiento económico que entiende esto, que entiende, digamos, de manera integral el sistema económico y que no se queda con una parte del sistema económico. La economía tradicional, al ignorar este hecho, de que trabajo no es sólo lo que tiene una remuneración o es un empleo, pues se ha quedado ciega ante una proporción muy importante de producción de trabajo que es lo que hemos realizado históricamente las mujeres al interior del hogar. Entonces, desde la economía feminista siempre hacemos esta pirámide para explicar este fenómeno. Entonces, por ejemplo, al ignorar esa definición podríamos decir que la economía clásica o ortodoxa, ya más bien la economía dominante hoy en el mundo, solamente entiende como fenómenos económicos lo que está en la punta del iceberg. Nosotros le llamamos a este, digamos, como a este diagrama el iceberg de la economía. Ustedes saben que es un iceberg, podrán recordar la película de Titanic y lo que queremos, digamos, de manera analógica señalar es que hoy la economía solamente se ha quedado en el análisis de la punta del iceberg, de lo que está por encima del mar y ha ignorado por completo todo lo que está debajo, lo que sostiene las economías, que es el trabajo que realizamos al interior de los hogares. Entonces, por ejemplo, hoy en el mundo podríamos decir que el indicador económico más importante, aunque no lo es en realidad, pero digamos el referente económico para comparar los países es el Producto Interno Bruto, el PIB. ¿Y ustedes saben qué mide el PIB? Solamente este pedazo de la economía. Y un poquito a veces algunas estadísticas alcanzan a coger lo que es la economía informal, pero se queda solamente en la economía formal. Si ustedes van al DANE y miran las encuestas, se los digo con conocimiento de causa, porque yo trabajé en la sección donde se hace el PIB de este país, ustedes van a ver que lo único que se puede captar a través de esos instrumentos por limitaciones metodológicas es lo que se encuentra dentro de la economía formal. Un poquito de lo que está en la economía informal, pero muy poco. Y por supuesto que absolutamente nada de lo que está acá abajo, que es todo el trabajo de subsistencia, de reproducción y de cuidado de la vida, que es lo que realizamos, reitero, día a día al interior de los hogares, principalmente las mujeres, como ya les voy a demostrar, y que genera producción. Eso, digamos, es lo que yo quiero enfatizar. En la economía siempre nos han dicho los hogares son consumidores y las empresas son productoras. Y la economía feminista dice, no, eso no es cierto. Los hogares también son productores de trabajo, también son productores de riqueza, y por fortuna esa presión ha venido avanzando y ha permitido que los institutos de estadística hoy midan eso y que hoy podamos decir que sí hay una producción detrás de eso, como se los voy a mostrar en las cifras ahorita, de manera posterior. Entonces, lo que les quiero mostrar es que este nuevo punto de vista que nace, por supuesto, inspirado en las reivindicaciones de las mujeres y, si se quiere, podríamos denominar en las reivindicaciones del feminismo, ha permitido que podamos ver el universo completo de la economía y que podamos valorarlo en la misma proporción. No solamente los trabajos que tienen remuneración que están acá arriba y que generalmente o en algún punto de la historia, ya hoy no es esa la realidad, fueron realizados de manera exclusiva por los hombres, sino que también analicemos lo que está acá abajo, el trabajo diario que hacemos las mujeres, que así no sea pago y que así, digamos, esté privatizado dentro de los hogares. Tiene valor económico, tiene valor social y es fundamental, reitero, para sostener todo el sistema económico y todas las economías. Ninguna sociedad en el mundo puede sobrevivir sin este trabajo y eso es una cosa que hemos logrado visibilizar gracias a las luchas de las mujeres principalmente a lo largo de la historia. Entonces, desde allí es desde donde debemos entender la economía del cuidado y por supuesto que parte de ella es la que se realiza aquí debajo. Desafortunadamente parece una economía sumergida, pero es una economía que nada más y nada menos tiene a cargo la reproducción de la vida. Nada más y nada menos que eso. Yo hoy estoy acá hablando con ustedes porque yo o alguien o otra persona hizo desayuno para que yo tenga la energía de estar acá, alguien me lavó este saco, este jean, sin eso no podría estar acá. Es la reproducción de la fuerza de trabajo pero también es la reproducción de las generaciones que vienen en camino, la reproducción de las generaciones que ya están acabando su ciclo de vida, la reproducción también o el cuidado de los enfermos cuando los estados no los cuidan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo sí quiero enfatizar en la importancia, digamos, de lo que nos ha abierto este nuevo punto de vista desde la perspectiva económica y de todo lo que eso contrae para la vida de las personas y principalmente las mujeres que somos quienes hemos venido, digamos, asumiendo este trabajo fundamental para las economías y para la vida. Y eso es lo que conocemos como economía del cuidado, toda la economía que está alrededor del trabajo doméstico y de cuidado, remunerado o no remunerado, pero yo hoy me voy a centrar en el trabajo no remunerado, en el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, el que no tiene un pago y el que asumimos casi que, como les voy a mostrar, el 100% de las mujeres en nuestro país. Ahora, el objetivo no es solo visibilizarlo, ese es un primer paso. Vamos a reconocer que este trabajo existe, que es fundamental para las economías, pero creo que ese no puede ser el objetivo final. El objetivo final es qué consecuencias está trayendo que eso se dé de manera no remunerada, que lo asuman determinados grupos de la sociedad, no todas las mujeres lo asumimos, no todas las mujeres tenemos las mismas condiciones, eso también es importante señalarlo, pero lo importante al final es cómo podemos transformar esa realidad, cómo podemos reconocerlo, cómo podemos redistribuir ese trabajo también, porque si es un trabajo fundamental para toda la población, pues creo yo que no vale que solamente lo realice o lo provea una parte de la población o la mitad de la población. Y este problema tiene que ver con un problema fundamental para cualquier estado y para cualquier economía, que es el bienestar de las personas. O sea, al final uno debería medir el éxito de un país o de una economía de acuerdo a si las personas tienen o no determinados niveles de bienestar en la sociedad. Porque entonces acá nos dicen, no, que el PIB creció yo no sé cuánto y no sé qué, pero uno al final dice, y eso se traduce o no se traduce en bienestar para las personas. Y por eso hay otros indicadores económicos que sí nos muestran más esa realidad, no solamente digamos el crecimiento económico que nos muestra el Producto Interno Bruto. Y este problema no es un problema ni de los hogares ni de las mujeres, es un problema de la agenda pública y de los estados. Y en ese sentido tenemos que pensar también quiénes son los actores que proveen ese bienestar. Y nosotras hemos identificado que por lo menos son cuatro actores que deben contribuir a la provisión de este bienestar. Tenemos por un lado los estados, que para mí es el principal actor o el principal responsable de la provisión de bienestar. Los estados nos proveen a través de los servicios públicos y tenemos este tipo de, digamos, de trabajos domésticos o de cuidados. Por ejemplo, las guarderías, por ejemplo, pues la política de salud, por supuesto, debería ser ahí también fundamental. Las políticas, digamos, de la vejez, las políticas de la primera infancia. O sea, hay un montón de políticas que tienen que ver con el bienestar y con el cuidado de las personas. Por otro lado, tenemos el mercado, por supuesto, los servicios pagos. Ustedes saben que el trabajo doméstico remunerado es fundamental, es una fuente de empleo fundamental para las mujeres, que en Colombia vienen avanzando a nivel, digamos, sindical de manera muy importante. Yo quiero hacer ese reconocimiento. Aquí las trabajadoras domésticas han hecho movilizaciones importantísimas los últimos años. En Colombia han adquirido derechos que no tenían, como por ejemplo la prima doméstica, que era un derecho que no tenían las trabajadoras domésticas hasta hace, creo que dos años o tres años, y que han liderado esa movilización. Entonces, ahí también, digamos, quienes pueden pagarlo, lo pagan y acceden a través del mercado, muchas veces porque el Estado no provee, digamos, estos servicios. Tenemos los hogares o las familias, que es lo que he venido reflexionando, que a mi juicio hoy son los principales desafortunadamente responsables del bienestar de las personas en nuestro país. O sea, si las mujeres no realizáramos ese trabajo al interior del hogar, les digo que este país no tendría, digamos, las capacidades que tiene o el bienestar que tiene. Y tenemos también lo que hemos conocido como el trabajo voluntario barrial. Acá hay millones de redes de apoyo y de cuidado en los barrios de mujeres, que dicen, bueno, para que ustedes puedan salir a trabajar, yo me quedo cuidando a todos los hijos del barrio. Eso es una realidad. Vayan, digamos, a los sectores más marginales de la ciudad y van a ver que eso es así por doquier. Hay jardines infantiles informales sin permisos, digamos, estatales, por falta, digamos, de oferta estatal también. Y porque la gente no puede tampoco pagar, digamos, colegios privados, etcétera, etcétera. Y era también lo que hacían las madres comunitarias, aquí hago el segundo reconocimiento, hasta hace muy pocos años también, de manera no remunerada. Y ellas fueron las que se llenaron las plazas de Colombia, ustedes recordarán hace, si no estoy mal, dos o tres años. Y dijeron, cuidar es un trabajo. O sea, esto que nosotros estamos haciendo diariamente en los barrios es un trabajo y ustedes nos tienen que contratar ICBF y nos tienen que pagar y nos tienen que reconocer la pensión, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes saben que esto terminó, pues, en acciones jurídicas en la Corte Constitucional. Hace más o menos dos semanas el Congreso aprobó que nuevamente, porque ya hace un año lo habían aprobado, que se diera una vinculación efectiva de las madres comunitarias al ICBF. Santos dijo que no había presupuesto para eso. Después la Corte dijo que sí. Bueno, estamos en esa, digamos, como en esa pelea. Pero lo cierto es que hoy ellas pasaron de hacer un trabajo voluntario a ser parte, digamos, no de la nómina porque no las han contratado, pero por lo menos están en la pelea de que pase de ser un trabajo voluntario a ser un trabajo, digamos, de ellas como funcionarias del Estado, como debería ser a mi juicio. Entonces, miren cómo hay varios actores que están involucrados en la provisión de este trabajo y es fundamental que se entienda que esto no es un problema, digamos, ni un deber de las mujeres exclusivamente, sino que esto es un trabajo y esto es un, que el cuidado debe estar en la agenda pública, que se debe desprivatizar de los hogares, que debe ser un problema de la sociedad, de todos estos actores, de hombres y mujeres, pero también del Estado, del mercado, del trabajo voluntario y de las familias y que debemos encontrar un equilibrio en esta provisión. Porque si no, como les voy a mostrar enseguida, esto tiene fuertes consecuencias sobre la vida de las personas que lo asumen. Y si el Estado no lo asume, alguien más lo tiene que asumir. Y si las mujeres no lo asumimos, alguien más lo tiene que asumir. Es que no podemos vivir sin esto, ¿sí? No es una cosa que podamos dejar de hacer. Bueno, yo puedo dejar de lavar la losa, no sé, un día, puede ser, o dos días, o tres si quieren, pero en algún momento alguien tiene que lavar la losa porque si no, no voy a poder seguir alimentándome. Alguien tiene que cuidar a los niños, o si no los cuidamos, ¿qué hacemos? Hay diferentes, digamos, etapas de dependencia de las personas y la niñez es una etapa de altísima dependencia. Y eso requiere que alguien esté ahí. Entonces, si nadie lo cuida, ¿quién lo cuida? Si el Estado le cierra las puertas a los niños, que porque no hay cupos o no sé qué, ¿quién lo asume? Siempre tenemos que pensar así las políticas públicas. ¿Esta es mi agua? Sí, ¿cierto? ¿A quién va a terminar afectando el recorte al presupuesto público? Que, por ejemplo, en Colombia llevan yo no sé cuántos años hablando de austeridad y es que inteligente, yo no soy inteligente para quién, recortando derechos sociales. ¿Quién termina pagando ese recorte? Siempre hay que pensarlo así. Claro, ellos siempre nos van a decir, no, tenemos que recortar porque no sé qué cosas, porque siempre van a encontrar mil excusas o causas nobles, pero al final tenemos que pensar en quién recae lo que usted no va a hacer. Entonces, desde esta perspectiva decimos, aquí hay que buscar un equilibrio. Y hoy ese equilibrio no existe, ¿sí? Y no existe porque yo les voy a mostrar con cifras. Entonces, una vez logramos que dentro de las disciplinas se reconociera que esto era un trabajo, tuvimos que dar otro paso y fue decir, queremos que lo midan. O sea, no solo nos basta ya identificar que esto es un trabajo, sino que queremos saber cuánto vale este trabajo. De verdad, queremos saber cuánto equivale. Y desde los años 70, por ejemplo, empezaron los institutos de estadística, reitero, siempre gracias a la presión, digamos, de quienes estuvieron detrás de que se reconociera este trabajo, a medir el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Entonces, primero empezaron a medirlo a través de unos diarios de campo, eso era excelente porque entonces iban a las casas y dejaban un diario literalmente y la gente desde que se levantaba hasta que se acostaba iba escribiendo en el diario que hacía todo el día. Me levanté a las, no sé, a las 6, de 6 a 7, no sé, me bañé, lavé la losa y puse a hacer el desayuno de 7 a 8. A los niños, todo, 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 de verdad era así. Entonces, al final los institutos de estadística iban, estas experiencias hay en América Latina, en Buenos Aires, creo que en Venezuela, bueno, en varias ciudades, y luego iban y imagínense el trabajo, leer familia por familia todos los diarios, tratar de sacar categorías emergentes para visibilizar este trabajo. Pues excelente porque eso permite analizar un montón de cosas, entre otras, por ejemplo, la simultaneidad de las tareas del trabajo doméstico. Ustedes se han dado cuenta que hay miles de cosas que uno hace al tiempo en el trabajo doméstico, digamos, es casi que una característica de ese trabajo. Tú vas cocinando, mientras tanto vas alistando a los hijos, etcétera, etcétera. Eso lo permitían ver perfectamente esos instrumentos, pero eran muy caros y eran muy, muy engorrosos a la hora de hacer el análisis. Entonces, ¿qué surgieron? Las listas de tareas se llamaban. O, recientemente, las encuestas nacionales de uso del tiempo, que por fortuna en Colombia ya tenemos una encuesta nacional de uso del tiempo. Y entonces, en vez de ir y llevar un diario a los hogares y luego leerlo y no sé qué, las personas lo que hacían era, llegaban a los institutos de estadística, les hacían una encuesta, como se hacen, yo no sé si a ustedes les ha caído alguna vez una encuesta, la encuesta de empleo o alguna de esas, de la misma manera, y van y le preguntan a hombres y mujeres y a toda la familia cuánto tiempo destinan a unas categorías que ya vienen predeterminadas. Entonces, alabar, senadora, que estés muy bien, gracias, alabar, aplanchar, a no sé qué, así se más, ¿listo? Entonces, así en Colombia logramos aprobar la Ley 14.13 del 2010, ustedes la deben conocer, la Ley de Economía del Cuidado, esto es una ley que logró aprobar Cecilia López y Gloria Inés Ramírez, dos senadoras en su momento del Partido Liberal y del Polo Democrático, y lograron aprobar esta ley que es fundamental, y Colombia es casi que de los únicos países que la medición de este trabajo, digamos, está exigida por una ley, ¿sí? Y lo que dice la ley es que el DANE cada tres años tiene que aplicar la encuesta nacional de uso del tiempo y medir cuánto equivale este trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Entonces, la encuesta que ustedes la pueden encontrar en el DANE ha sido aplicada ya dos veces en Colombia, durante el 2012 y 2013 y durante el 2014 y el 2015, ya tenemos dos, digamos, resultados de la encuesta. Yo acá solo les voy a mostrar de la primera encuesta, la verdad es que los resultados son iguales, lo cual de entrada ya nos deja ver que no hemos avanzado, digamos, en este sentido. Podría mostrarles la última o las dos o lo que quieran, pero los resultados son exactamente iguales. Y la encuesta hace eso, va hogares por hogares, entrevista a personas de más de diez años, usted qué hace durante su día, dígame cuánto de tiempo destina a cada una de las actividades. Y así vamos midiendo una cosa fundamental que es la división sexual del trabajo. O sea, en números. Que es lo que ya les voy a mostrar en las gráficas, en los resultados de la encuesta. Entonces, ahí sale perfectamente cuánto tiempo destinamos las mujeres a cada una de las actividades al interior del hogar. Yo siempre hago esta pregunta a ustedes, ¿cuántas actividades creen que pregunta la encuesta al interior del hogar? O sea, la encuesta lleva una lista de actividades que se hacen al interior del hogar. ¿Cuántas actividades creen que lleva la encuesta? Acá dicen veinte, acá dicen cien. Bueno, lleva noventa y una actividades la encuesta. Sí, pero nadie se imagina que uno hace noventa y un cosas al interior del hogar. Imagínense hacer esa reflexión. Yo siempre invito a la gente, descarguen el formulario y llénenlo. Eso fue lo primero que yo hice cuando iba a hacer mi tesis. Para de verdad también un autorreconocimiento de que esto es trabajo y de las miles de cosas que se realizan al interior del hogar. Pues bueno, van con las noventa y una actividades, pero también preguntan, bueno, ¿y usted cuánto tiempo destina a su trabajo remunerado, a su empleo y a bañarse y a no sé qué? Y así podemos identificar cuánto destinamos al trabajo remunerado, al trabajo no remunerado, a las actividades personales. Y así vamos midiendo finalmente esto. Justamente cuánto tiempo destinamos a esta parte de la pirámide y cuánto tiempo destinamos a esta parte de la pirámide. Entonces, vamos a ver muy brevemente los resultados de la encuesta. Algunos resultados, porque no puedo traer hoy todos, por supuesto. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una gráfica de uso del tiempo de hombres y mujeres. Esta es la barrita de las mujeres y esta es la barrita de los hombres y estamos midiendo tres tipos de cosas, como les dije. El verde son las actividades personales, o sea, lo que no es trabajo. Entonces, ¿qué no es trabajo? Dormir, comer, hacer ejercicio, todas las cosas que no podemos delegar en otra persona. Podemos decirlo así, digamos, de manera general. Esto rojito, que es el trabajo no remunerado, o sea, el que realizamos al interior del hogar, y el azulito, que es el trabajo remunerado. Entonces, yo no sé si ustedes ya sacaron las conclusiones, pero aquí lo que vemos es que actividades personales, o digamos no trabajo, el tiempo es muy similar entre hombres y mujeres, 17 horas y 40 minutos más o menos. Trabajo no remunerado, las mujeres en promedio en Colombia 6 horas y 35 minutos al día. Aquí estamos metiendo a toda la población, independientemente de si tienen un empleo o no tienen empleo, si son armas de casa, o sea, a todas las mujeres del país. Y aquí vemos que el trabajo no remunerado realizado por los hombres es dos horas en promedio al día, o sea, una tercera parte. Y se cambia, digamos, la relación cuando analizamos esta cosita azul, que es el trabajo remunerado, o sea, por el que se recibe una remuneración. Entonces, ahí es donde yo les digo, no está equilibrada la balanza, ni entre hombres ni mujeres, ni entre hogares, Estado, mercado, comunidad. Tenemos un desequilibrio, ¿sí? Podríamos decir que aunque esto hace unos años podía ser 100% trabajo no remunerado a las mujeres y 100% trabajo remunerado a los hombres, como pudo ser en algún momento, había una visión tajante, digamos, de los trabajos. Hoy no es así. Hoy las mujeres estamos también en el trabajo remunerado, pero desafortunadamente no en la misma proporción los hombres en el trabajo no remunerado, ¿sí? Y entonces, casi que el precio de la autonomía económica de las mujeres, o sea, de tener ingresos propios, ha sido la doble jornada, como les voy a mostrar enseguida. Entonces, acá tenemos en esta gráfica un indicador que se llama la carga total de trabajo. Entonces, aquí en estas barras de la izquierda tenemos cuánto trabajan mujeres en azul, hombres en rojo, al día en total, sumando el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado. Entonces, de entrada vemos que las mujeres estamos trabajando 13 horas en promedio al día, sumando los dos trabajos, y los hombres 10 horas en promedio al día. Ahora, acá la muestra, o sea, la población que estamos analizando se reduce porque solamente son las personas que hacen tanto trabajo remunerado como trabajo no remunerado, o sea, que tienen dobles jornadas. Y cuando vamos y analizamos esta diferencia en tiempo, dos horas diarias, eso es muchísimo. O sea, multipliquen eso por siete horas al día, al año, al mes, eso de verdad es una cantidad realmente inmensa. Y cuando miramos esta sobrecarga, digamos, de trabajo de las mujeres, ¿por qué se da principalmente? Pues evidentemente encontramos que principalmente se da por el desequilibrio que hay en las cargas del trabajo no remunerado. Por dos cosas, uno, por el desequilibrio, y dos, porque en Colombia se requiere mucho trabajo no remunerado, porque no vuelvo y juega, no hay una corresponsabilidad del Estado con este tipo de problemáticas. Entonces, las mujeres van o las familias van a las EPS y les dicen, no, imagínense que tenemos acá en la familia una persona con una condición de discapacidad. ¿Y qué dice la EPS? Yo creo que ustedes tienen más experiencias que yo. Pues desafortunadamente no hay enfermeras, porque esto no es de altisísima gravedad, nunca aquí nada es de altisísima gravedad, y entonces ustedes, por favor, hagan una reunión familiar y miren quién de ahora en adelante se va a encargar del cuidado de esta persona. Y aquí les damos unos cursos y unas capacitaciones en primeros auxilios y en yo no sé qué. ¿Y quién asume? Y al final, ¿quién asume? Las mujeres. Entonces, miren que esta sobrecarga no es sólo por el desequilibrio con los hombres, que también es, también es por el desequilibrio, digamos, con que esto no se entiende como un problema público y el Estado no lo asume. Y acá podemos ver, también nos muestra la encuesta, algunas actividades ya mucho más desagregadas del trabajo no remunerado realizado al interior del hogar. Acá dice no comprendido en el sistema de cuentas nacionales, yo no me voy a enredar con esos tecnicismos, simplemente es el trabajo no remunerado. Entonces, por ejemplo, acá yo les muestro las actividades de suministro de alimentos a miembros del hogar. Entonces, acá estamos hablando de cocinar. Entonces, por ejemplo, acá esta actividad no vamos a alcanzar entonces. El suministro de alimentos, por ejemplo, los hombres, 22% de los hombres lo hacen versus 72% de las mujeres. Y si miramos en términos de tiempo, los hombres le dedican 56 minutos al día y las mujeres 2 horas y 10 minutos al día. Entonces, esas son, o sea, 2 horas y 10 minutos al día, todos los días las mujeres al interior de los hogares, 2 horas en serio destinadas a la alimentación. Entonces, ahí es donde uno empieza a cruzar con la política pública. Entonces, ¿qué necesitamos, por ejemplo? Comedores comunitarios. Entonces, cada vez que recortan un comedor comunitario, pues profundizan este desequilibrio. Bueno, y así hay muchas actividades, no alcanzo. No todas las mujeres realizamos trabajo no remunerado, yo quiero enfatizar en eso. Por ejemplo, en mi tesis de maestría que fue sobre Bogotá, yo encontré que el 14% de las mujeres no destinan ni un minuto al día al trabajo no remunerado. ¿Quiénes son esas mujeres? Claro, por un lado las que pueden pagar, por otro lado encontré que las estudiantes descargan mucho, digamos, este trabajo en otras mujeres de la familia, ¿sí? Pero no todas tenemos la misma proporción, eso es importante también entenderlo para poder focalizar la política pública. Entonces, podríamos, por ejemplo, hacer un estudio en Sintraunal, ¿cómo es esto? ¿Sí? Y entonces, ¿por qué es que las mujeres no están en las reuniones todas las noches del sindicato? Es que esto tiene que ver, de verdad, hay que pensarlo también así. Y después nos dicen, bueno, ¿y por qué no hay mujeres en las directivas? Pues es que esto tiene mucho que ver con eso. Así pongamos cuotas. Van a ver ahora en las elecciones locales, ahorita el 27 de julio que se cumple el cierre de inscripción de candidaturas, todos los partidos mirando cómo llegan ese 30%. Que no estoy diciendo que no sea importante, claro que lo es. Pero estos son los factores estructurales que si no atacamos, así tengamos una cuota del 100%. Terminamos el último día, así son todos los partidos, inscribiendo a la persona de los tintos, a la que está en la recepción, porque definitivamente las mujeres tenemos pobreza de tiempo por una sociedad patriarcal que nos ha, digamos, impuesto que esto es una responsabilidad exclusiva de nosotras, pero también por una sociedad y unos estados que no asumen sus tareas frente al cuidado. El cuidado es un derecho, no es un deber de una proporción de la población. Entonces, bueno, y uno puede mirar, por ejemplo, acá, de acuerdo a las diferentes características de las mujeres, en qué proporción asumen o no este tipo de trabajos, depende, digamos, del nivel de ingresos. Por ejemplo, las mujeres con mayores ingresos asumen menor tiempo que las mujeres con menores ingresos, porque lo pueden pagar, porque cuando los hogares están en crisis, lo primero de lo que, digamos, se desentienden es del trabajo remunerado pago, porque siempre alguien lo va a hacer gratis. Entonces, miren cómo acá las desigualdades, digamos, de ingresos se cruzan también con estas desigualdades de género. O sea, la realidad es muchísimo más compleja. Por ejemplo, yo encontré que las mujeres enfermas que tenían enfermedades crónicas asumen más trabajo no remunerado que las que no, porque a ellas, digamos, no las reciben en un trabajo remunerado, entonces terminan asumiendo el trabajo no remunerado. Las abuelas, por ejemplo, las mujeres adultas o que tienen mayores, digamos, edades, terminan asumiendo también gran proporción del cuidado que le debería asumir el Estado, cuidar niños, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y, finalmente, el DANE, pues, mide cuántas horas demanda todo este trabajo. Yo les digo el número, eso no dice nada. 34 mil millones de horas al año, más o menos, destina nuestro país a este trabajo, de las cuales las mujeres ponemos 27 mil 588, que es el 80% de las horas que se requieren para este trabajo. Y después, lo que hizo el DANE fue decir, bueno, ya sabemos cuántas horas destinamos a este trabajo. Si fueran pagas, ¿eso cuánto equivaldría en plata? Que fue la pregunta del millón. Entonces, lo que dijeron fue, bueno, vamos a mirar cada una de estas actividades, cuánto se está pagando hoy en el mercado por estas actividades por hora, porque recuerden que la encuesta mide en horas, y hacemos una valoración. Y, entonces, llegaron y dijeron, bueno, si ustedes miran cada una de estas actividades que se realizan al interior del hogar, agregadas en cinco categorías, su valoración por hora es muy cercana a la del salario mínimo por hora. O sea, de entrada, estas actividades, cuando se realizan, digamos, de manera paga, se realizan a unos salarios bajísimos, que obviamente son tareas que cuando son pagas, son tareas realizadas principalmente por nosotras, por las mujeres. Casi que extendiendo esos roles que se realizan al interior del hogar, al mercado laboral. Pero bueno, así con la valoración baja y lo que fuera, lo midieron y llegaron a la conclusión de que esto equivaldría, hay diferentes métodos de medición, yo no puedo profundizar ahorita por tiempo, pero podremos decir que en promedio equivalió al 20% del Producto Interno Bruto. Eso es, no me acuerdo, 200 o 300 billones de pesos, pero lo importante es la proporción. Una quinta parte de lo que produce nuestra economía valorada en el PIB. O sea, si nosotros entendemos que en el PIB, por ejemplo, se valoran todos los salarios que ganamos las personas, estamos diciendo que si esto fuera pago equivaldría a una quinta parte de eso. Es muchísimo. Y eso ustedes van a decir, pues obvio, porque es que es lo que sostiene la pirámide. ¿Sí? Estamos, digamos, ya voy a acabar, entendemos, digamos, que es evidente esa gran proporción. Bueno, muchos países lo han medido, hay diferentes valoraciones de acuerdo también a cómo se mide, cómo se valora esto en los salarios dentro de la economía. La otra parte que les quería exponer, ¿cuáles son los costos de asumir estas tareas? Si ustedes analizan todos los indicadores económicos, digamos, de autonomía económica de las mujeres, se van a dar cuenta que esto está altísimamente relacionado. Entonces, por ejemplo, mujeres sin ingresos propios. 25% de las mujeres en Colombia. ¿Qué están haciendo esas mujeres? Ustedes tienen la respuesta, estoy absolutamente segura. Pobreza en los hogares con jefatura femenina. ¿Por qué los hogares con jefatura femenina son más pobres? Porque el 90% no tienen un cónyuge, a diferencia de los hogares con jefatura masculina. Y entonces son las mujeres respondiendo por la economía del cuidado al tiempo que tratando de proveer ingresos, entonces haciendo vinculaciones parciales e informales. Miren la informalidad femenina en Colombia, 60%. Somos las mujeres viendo cómo ponemos un negocio en el primer piso para poder, digamos, responder por las dos cosas y eso tiene muchas consecuencias en términos, digamos, económicos. ¿Por qué la participación laboral de las mujeres en Colombia es del 54% cuando en América Latina es del promedio del 56% y cuando la de los hombres es del 74%? ¿Será que las mujeres no queremos tener autonomía económica? Pues claro que todo esto pesa, digamos, y todas estas son las consecuencias que tenemos en materia económica de tener que asumir o de ese desequilibrio, vuelvo y digo, en la provisión de esos trabajos. Lo más importante de toda esta conversación. Bueno, ¿qué hacemos? Ya entendimos el problema, ya lo hemos medido. Entonces dicen, tenemos que trabajar en cinco frentes. El reconocimiento de este trabajo, que yo creo que en el país hemos logrado eso, tenemos esas encuestas, o sea, ya por lo menos la gente dice, sí, eso existe y es una quinta parte del PIB y está recargado principalmente en las mujeres y en las más pobres, que son las que no pueden pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que avanzar en acciones que nos ayuden a reducir este trabajo. O sea, a mí me parece el colmo que en la Guajira las mujeres duren cinco horas al día recogiendo agua para cocinar. Háblenme de eso, o sea, es que si ni siquiera tenemos servicios públicos, o sea, los países donde ni siquiera están satisfechas las necesidades básicas, este trabajo no remunerado se dispara a la mil en las mujeres. Entonces, a nosotras como mujeres nos interesa que los países avancen en eso, en la satisfacción de las necesidades básicas y también en los servicios de cuidado y de educación. Y así podemos empezar a reducir. Entonces, comedores, dos horas menos al día de trabajo al interior de los hogares, dos horas que puedo o dedicarme al trabajo remunerado o a lo que yo quiera, hacer política, hacer sindicalismo, o no sé, hacer deporte como las futbolistas, etcétera, etcétera, lo que queramos al final, que sea una opción, no una obligación, o a quedarme en la casa cuidando a los hijos si quiero, pero que no sea, digamos, una obligación y que al final no sea una imposición, o sea, acá hay personas que dicen, ustedes lo que quieren es que las mujeres ya no estén en los hogares y que ya nadie cuida a los niños y que yo no sé qué, no, eso no es lo que nosotras queremos. Lo que nosotras queremos es que la persona que decida hacer eso, lo pueda hacer en igualdad de condiciones que la persona que decida no hacerlo y que eso no ponga, digamos, en riesgo su proyecto de vida, que también es importante el proyecto de vida de las mujeres, no solamente el proyecto de vida de los demás. Entonces, hay que trabajar en esas acciones de reducir, también tenemos que trabajar en las acciones de redistribuir. Si es cierto, tenemos una cultura machista, no importa, no importa, reconozcámoslo, hombres y mujeres tenemos esa cultura, reconozcámoslo y transformémoslo. Entonces, por ejemplo, si las licencias de maternidad y de paternidad en los países dicen, como en Colombia, que la licencia de maternidad es de cuatro meses y la de paternidad es de ocho días, ¿cuál es el mensaje? ¿Eso ayuda a la redistribución del trabajo no remunerado? No. Entonces, por ejemplo, en España acaban de aprobar que las licencias de maternidad y paternidad son iguales en tiempo y no son transferibles. Entonces, el mensaje es, esto es un trabajo de hombres y mujeres y los hombres tienen que cuidar al mismo tiempo que las mujeres a los bebés recién nacidos porque son sus padres. Es que no es un favor ni una ayuda, es su responsabilidad. Entonces, en ese tipo de acciones también vamos avanzando hacia la redistribución. Y las últimas dos R tienen que ver con el trabajo doméstico y de cuidado remunerado. Entonces, vamos a recompensar bien a las madres comunitarias, a las empleadas domésticas que llevan no sé cuántos años haciendo este trabajo en condiciones precarias, con muchísimos abusos de todo tipo. Ustedes saben, por ejemplo, que un sector en donde se da mayor índice de violencia sexual es el trabajo doméstico, por ejemplo, de las internas. Esas son realidades que hay que poner sobre la mesa. Y también todo el tema de la representación, que para mí también es importante. Estas agendas deben estar representadas en las reivindicaciones de los sindicatos y las mujeres deben estar ahí poniendo estas agendas. Por eso también es importante que las mujeres lleguen a esos cargos para que pongan estas realidades sobre la mesa. Entonces, este, por ejemplo, es una teoría que a mí me parece importante que nos ayuda a aterrizar a cómo podemos transformar esto. Ya lo medimos, ya lo valoramos, ya entendemos el problema, vamos hacia adelante, vamos a transformar, porque necesitamos que hombres y mujeres tengamos igualdad de condiciones y eso pasa por reconocer la economía del cuidado, por reconocer esta brecha que tenemos en materia económica, que tiene consecuencias, pero que podemos transformar. Y los países que tienen mayor índice de igualdad de género, porque eso se mide, son los países donde han avanzado hacia sistemas de bienestar, donde el Estado asume esto, donde el cuidado es un derecho público, no es un tema privado de las mujeres en los hogares, y donde entre todos hallamos ese equilibrio para que podamos tener mejores oportunidades. Entonces, se acabó el tiempo, habrían más reflexiones, pero por ahí lo dejo y pues bueno, cualquier pregunta, duda, comentario, estoy a su disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias Natalia, siempre es un placer escuchar a Natalia. Creo que fue muy clara en su exposición, entonces voy a abrirla de una vez el espacio para tres preguntas, si tenemos tiempo hacemos otras tres, pero entonces no sé, ¿quién quiere hacer tres preguntas? Muchas gracias, manos, una, alguien más, dos, tres, listo, una allá atrás, allá atrás. Gracias. A ver Natalia, ¿cómo lograr materializar esa política pública y llevarla a la agenda pública desde la movilización y cómo nosotros podemos aportar a esto? Al inicio o en su introducción decía que usted hacía parte de muchos colectivos, entonces creo que es importante que nos sumemos a esto, porque si no, pues no lo vamos a lograr. Es solo eso. Hola, quería preguntar, bueno, o sea, desde tu punto de vista, ¿qué piensas tú, digamos, en el aspecto del trabajo sexual? O sea, nosotras como trabajadoras de este país, ¿qué posibilidad crees que puede haber para que nuestro trabajo tenga un marco laboral digno? ¿Y por dónde crees que debería estar enfocado como la vía, la vía para tener ese marco laboral digno como trabajadores y trabajadoras sexuales de este país? O sea, ¿cómo lo ves tú? ¿Por dónde se iría enfocado? Hola, buenos días. Mi pregunta es como más, ¿cómo podemos hacer tanto estudiantes como trabajadores, trabajadoras, profesores, profesoras en la universidad para empezar a cambiar todo esto que tú nos estabas mostrando, Natalia? Es decir, digamos, yo quedé convencido de la importancia de la economía del cuidado, pero ¿cómo, desde mi posición, podemos ayudar, contribuir a que esto empiece a cambiar? Hola, buenos días. A mí me gustaría, si es posible, que nos ampliaras un poco qué información tienes frente a lo que implica la vivencia del trabajo en cuerpos transgénero, ¿sí? Creo que ese binario del hombre y mujer me sigue haciendo mucho ruido y me gustaría que allí pudieras ampliar. Otro elemento es de cómo entraría allí la perspectiva interseccional para también darle como ese prisma de cuáles son las mujeres que dedican más tiempo, quiénes son esas que están más en la casa, porque allí sería muy potente para nosotros también como sindicato. Y por último, un elemento que me parece importante y es que de la precarización laboral y de la precariedad del trabajo en eso de lo formal que tú decías que es el iceberg, que es lo que nos dejas ver, pues has indagado en tus recorridos. Lo digo porque cuando uno dice, bueno, hay un trabajo remunerado y no remunerado, uno diría en el caso de las maestras de la pedagógica, mal remunerado, mal pagas estamos. Entonces, uno no podría asumir que desde allí ya hay un lugar de enunciación que nos cuida. Entonces, sería bonito conocer un poco más qué has trabajado desde esas orillas. Gracias. Bueno, todos súper temas importantísimos y de verdad, ojalá tuviéramos más tiempo para reflexionar. ¿Qué hacer? Es que, mejor dicho, esa es la pregunta del millón, la más importante de todas. Por fortuna, yo creo, el papel de la academia ha sido fundamental. Yo, en todos los eventos que voy, defiendo la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional. Porque, no sólo porque me formé allí con sindicato y un montón de profesionales, sino porque miren lo que ha permitido poner sobre la mesa estas investigaciones. Ustedes van y miran las tesis de economía y yo les digo que puede haber una, conozco una o dos, me parece, que hablan de estos temas. Pero en la Escuela de Género tenemos una multiplicidad de investigaciones absolutamente pertinentes alrededor del trabajo, de la desigualdad laboral, de la economía del cuidado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el papel de la academia es fundamental. Y vuelvo y reitero, para poder meter estos temas dentro de las academias tuvieron que haber luchas sociales para que se lograra. Entonces, yo creo que este foro es el mayor aporte que ustedes le pueden hacer a estas luchas, por ejemplo. Claro, ojalá eso se traduzcan movilizaciones, que se vinculen. Estos colectivos que yo les digo son colectivos todavía muy académicos en los que yo estoy. Por eso, reitero con lo que empecé. La alianza entre el movimiento sindical, entre el movimiento estudiantil, entre el feminismo, tiene que ser real, porque es que todos somos una pequeña parte de ese cambio. Entonces, es fundamental. Entonces, por ejemplo, nosotras, se me olvidó mencionarles, estábamos incidiendo en el Plan Nacional de Desarrollo para que en Colombia se implementara una cosa que se llama el Sistema Nacional de Cuidados. Entonces, ¿qué es el Sistema Nacional de Cuidados? Es eso que he venido diciendo. Coger el cuidado y ponerlo en la agenda pública, reconocerlo como un derecho, como lo hizo Uruguay, por ejemplo, que tiene un Sistema Nacional de Cuidados ejemplar, y decir, bueno, listo. Si esto es un derecho, ¿cómo está la oferta y cómo está la demanda de cuidados? Entonces, ir al diamante que les mostré de los cuatro actores, ¿qué estamos haciendo como Estado? ¿Por qué las mujeres hoy tienen esa carga tan desproporcionada? ¿Cómo hacemos para disminuir esos tiempos? En las comunidades, ¿quiénes están haciendo esto? ¿Cómo las remuneramos? ¿Cómo las ponemos bien pagas? Etcétera, etcétera, etcétera. Y, obviamente, ustedes sabrán que eso se cayó. El DNP nos sentó, la consejera presidencial para la equidad de la mujer nos sentó, nos dijo que sí, que eso era fundamental, redactamos los artículos y el día de la aprobación del plan sacaron todo. ¿Y por qué pasó eso? Porque no tenemos la fuerza para meter eso en el plan. Y ustedes entienden más de movilización que yo, que me muevo más en la academia. Si nosotras hubiéramos llenado la plaza de Bolívar ese día, pues eso estaría en el plan. Pero como saben que no llenamos la plaza de Bolívar ese día, pues eso quedó fuera del plan. Esa es la verdad. Si yo aún no quisiera como tener fórmulas mágicas y decir, no, miren, reunámonos el viernes y redactamos y vamos al DNP, eso no funciona así. Necesitamos justo lo que tú estás diciendo, convencer a más personas con este tipo de cosas y cuenten conmigo para eso, para que salgan a este tipo de movilizaciones. Yo creo que el movimiento de mujeres en Colombia tiene una deuda y es articularse para volver a llenar las calles, como lo hicimos el 8 de marzo. El 8 de marzo llenamos la plaza de Bolívar. O sea, eso es una cosa que yo no sé cuándo pasó, pero desde que yo tengo conciencia jamás habíamos llenado la plaza de Bolívar. Entonces, en vez de que entonces existe el colectivo por allá de Economía Feminista, la Mesa Nacional por la Salud de las Mujeres, las que le hacen seguimiento a la Ley 1257, las del sindicato, no, es que tenemos que trabajar juntas y armar un aparato que nos permita hacer movilización conjunta, ir a las calles y reclamar un pliego de petición de las mujeres en Colombia, donde esté esto, por ejemplo. Pero si no hacemos eso, si no hacemos alianzas, acá el problema no es las feministas contra el sindicalismo, que porque entonces las mujeres quieren bajar a los hombres de las... No, eso no es. Eso no es. O sea, tenemos que trabajar con unidad, porque reitero, estas agendas que yo les estoy presentando acá nos convienen a toda la sociedad, o a quién no le conviene que hayan políticas de salud plenamente financiadas. Y tenemos que actuar así. Y es así. Ahora, ya nos podemos sentar a mirar, bueno, cómo logramos hacer estas alianzas. Bueno, eso ya lo podemos mirar en reuniones diferentes. Pero es así, es así como nos toca. Frente al tema, bueno, de la interseccionalidad, por supuesto. Digamos, un poquito, esa era la gráfica que les quería mostrar, bueno, ya me la quitaron, de la interseccionalidad. Y ahí yo te puedo pasar todo, digamos, de información hasta donde dan las estadísticas. ¿Sí? Porque no tenemos, desafortunadamente, la presión nos llegó hasta que midieran la encuesta. Pero no tiene un enfoque interseccional. ¿Sí? Entonces, si tú empiezas a cruzar en la encuesta, te lo digo porque yo lo hice en mi tesis. Entonces, yo quería ver las mujeres negras del Chocó, de Stratos 1, de no sé qué. La encuesta no permite hacer esos análisis. Porque no te da representatividad estadística. Entonces, yo lo que les muestro hoy, yo les puedo asegurar plenamente que los métodos estadísticos me permiten decir que es así. Pero cuando tú empiezas a cruzar, entonces, como las encuestas no, digamos, no, cómo explicarlo, no tiene un diseño muestral de ir a entrevistar a la cantidad suficiente de mujeres negras de Stratos 1 para poder sacar una conclusión general de esa población, sino que entrevistan a una o dos. Entonces, cuando yo hago todos los cruces, me quedan dos datos. No puedo inferir ahí estadísticamente ninguna representación. Entonces, esto hablábamos con unas compañeras de Medellín que me decían, pero Natalia, es que tu exposición no tiene enfoque interseccional. Y yo le digo, no, yo quisiera, de verdad, yo entiendo ese concepto y me parece infundamental, porque las mujeres no somos iguales, pero el instrumento estadístico no me da para llegar al dato que tú quieres. Entonces, ¿qué hay que hacer? Eso es otra lucha. Que los institutos de estadística entiendan que esto no solamente es un tema de plata, no, es que hacer encuestas es carísimo y ahora ustedes nos piden, que entonces una encuesta para las mujeres de familias en acción, así lo dicen a uno, que una es para las negras, que una es para las indígenas, y yo, pues sí, porque es que ahí es donde tenemos que focalizar la política pública. Pero entonces dicen, no, esto es muy caro, no sé qué, y no podemos llegar hasta allá. Para el ejemplo concreto que tú me dices, por ejemplo, de las mujeres trans, imagínate, no hay encuestas en Colombia que pregunten por eso, no hay. La línea base, por ejemplo, de la política pública de LGBT de Bogotá, la hicieron con una metodología que se llama una metodología de araña, que es una persona LGBT trae a tres y no sé qué, pero hoy las encuestas del DANE en los hogares no preguntan por la orientación sexual, ni por la identidad de género, no preguntan. Y esa es otra lucha en la que hemos estado. Una amiga que trabajaba en el DANE, intentamos, yo también trabajé en el DANE, hacer un marco conceptual para que las encuestas hicieran esa pregunta, pero entonces después decían, no, entonces llegamos a la casa y la persona no lo va a decir al frente de los papás y que no sé qué, y que sí sé más, y así fue. Y el mismo debate fue con el tema del trabajo sexual. Entonces tuvimos un debate, ¿el trabajo sexual es trabajo de cuidado o no? O sea, ¿al interior de los hogares las mujeres realizan trabajo sexual o no? Yo no me voy a meter con eso, pero cada quien reflexiona. ¿Sí? Y tuvimos un súper debate y lo mismo. Y entonces que vamos a ir a los hogares y vamos a preguntar cuánto tiempo destinó al trabajo sexual y quién nos va a responder eso. Entonces miren todas las dificultades metodológicas que hay detrás de este tipo de fenómenos, pero yo estoy contigo, esto hay que investigarlo. Y si la encuesta sale más cara, pues sale más cara. Y si hay que hacer una encuesta especial para cada, pues hay que hacer una encuesta especial, pero necesitamos saber qué está pasando, medirlo para poder apuntar en materia de política pública en este tipo de cosas. Y finalmente, frente al tema de la precarización del trabajo, pues toda. O sea, cuando uno, entonces uno puede decir, en Colombia hay cinco millones de mujeres llamadas, entre comillas, amas de casa. Son mujeres que no tienen autonomía económica y que definitivamente diríamos que la parte de abajo del iceberg las tiene consumidas, podríamos decir, por la cultura patriarcal, por la división sexual del trabajo, etcétera, por la ausencia de políticas del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Y otras que aunque realizan ese trabajo, logran, digamos, también vincularse al mercado laboral. O sea, eso no es un obstáculo, pero sí condiciona de múltiples maneras su desempeño en el mercado laboral. Y cuando uno analiza, por ejemplo, dónde están las mujeres en los trabajos remunerados, y ahí les sale todo. Servicio doméstico, magisterio, o sea, educación, sobre todo concentradas en los primeros grados, no en los grados de arriba, enfermería, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está perfectamente la radiografía. Y luego uno va y mira, bueno, ¿y esos servicios qué? ¿Qué condiciones tienen? ¿Los salarios más bajos? No nos han dicho los del magisterio, los de FECO, en todas sus movilizaciones, que tienen los salarios más bajos de la economía. Tal vez después de los jornaleros y de pronto el servicio doméstico tiene salario aún más bajo. O sea, los sectores feminizados es donde hay mayor precarización, ¿sí? Y claro, ahí está todo. También podríamos hacer otra exposición, mirar, bueno, las que estamos en el mercado laboral, ¿en qué condiciones estamos? Y vamos a encontrar, de una, la conexión también con el trabajo no remunerado. O sea, cuidado y trabajo son dos caras de una misma moneda. Una política pública que no vea esas dos caras, que las ignore, no puede apuntar a resolver realmente los problemas. Natalia, muchísimas gracias por la exposición. De acuerdo con el estudio de Ixos, el 81% de los colombianos cree que los empleadores deberían facilitarle a los hombres la posibilidad de combinar el trabajo con el cuidado del hogar, con el fin de tener la misma responsabilidad de la mujer. Esto para acercar más a la población a la igualdad de género. Género no es solo una palabra, tampoco es solo una normatividad o el cumplimiento obligatorio de ella. Género somos todas y todos, con derechos y deberes, lo que nos une es que somos parte de una comunidad. Nuestra siguiente ponente, la profesora Rosa Emilia Bermúdez Rico. Investigadora, Magíster de la Universidad del Valle y Doctora en Estudios de Población del Colegio de México. Su ponencia, Mujeres Trabajadoras y Participación Sindical, una reflexión en torno a los roles de género. Bueno, buenos días a todos y a todas. Me da mucha alegría estar aquí, compartir este espacio. Yo, a diferencia de Natalia, no había estado en el primer foro, pero cuando las compañeras del Comité de Género de la sede de Cali, de la Universidad del Valle, que hacen parte del Sindicato Nacional, nos solicitaron al Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad participar. Pues me entusiasmé con esta posibilidad de venir a compartir con ustedes este escenario. Me parece muy importante, creo que es muy valioso que haya a nivel nacional, a nivel sindical, un espacio donde las mujeres se den la oportunidad de hablar sobre los asuntos que son de mayor interés para nosotras como mujeres y que hagamos esa relación entre este desarrollo de pensarse las realidades de género con el movimiento sindical. Entonces, gustosa acepté, y aquí estoy, vamos a ver, digamos, he estado escuchando a mis colegas que me han antecedido, a la senadora y a Natalia, y tengo mucha expectativa también con las que siguen, porque vamos a escuchar esas experiencias tan importantes de algunos sectores organizados y movilizados en el país. Y creo que justo yo intentaré, a partir de ya los estudios de caso, con una perspectiva un poco más general, hacer una reflexión que va más encaminada, digamos, como a centrar un poco el sentido de este espacio en relación a las dinámicas más directas y la experiencia más específica de las mujeres trabajadoras en las instituciones de educación superior, que es realmente, digamos, lo que conecta esta organización sindical, lo que les permite unirse, lo que les permite esa cohesión organizativa y esa posibilidad de movilización. Creo que también, digamos, escuchando a Natalia ahora, adicional a este, digamos que fue como un poco el sentido bajo el cual yo organizé la presentación, también creo que la posibilidad de pensarse el sector, las mujeres, sus intereses como trabajadoras de las universidades, de las instituciones de educación pública a nivel nacional, también es la posibilidad de pensar en alianzas, en pensar en cómo, como grupo de mujeres trabajadoras, abren ese escenario y se pueden articular a otras luchas, a las luchas de otras mujeres, de otros sectores, de otras clases sociales, de otras identidades y, digamos, podríamos un poco, como termina Natalia, en ese sueño de hacer esas grandes movilizaciones donde los temas de las mujeres estén en el centro del debate nacional y cuenten con el respaldo de las mujeres para que sean una realidad, digamos, que es también un poco la gran debilidad que tenemos, o sea, que tenemos un desarrollo ya de intereses, pero una debilidad organizativa y sobre todo de movilización para hacernos escuchar a nivel nacional. Entonces, creo que este escenario abre esas dos posibilidades, la del sector, la de las mujeres en el sector, pero también la de las mujeres en aliadas, coordinadas, articuladas, peleando intereses y dando luchas de las mujeres, haciendo advocacy, como se llama, o sea, haciendo ese trabajo de incidencia política que es tan necesario para procesos de transformación como iniciamos esta mañana con la armonización que nos hacía la compañera, ¿no? La importancia de poder transformar desde nosotras, desde nosotras mismas, en nosotras mismas, pero abriéndonos también como a ese mundo público. Bueno, entonces, voy a intentar en primera instancia, creo que tengo tres o cuatro puntos que quiero desarrollar. En primera instancia, mostrar, digamos, también desde mi experiencia de investigación, yo, digamos, tengo, me conecto con el tema sindical, la lucha de las mujeres trabajadoras y este proceso, digamos, político y social, porque hice una investigación ya hace muchos años, ya hace, no sé, diez años, quince años. Quince años sobre las mujeres obreras en Cali, pero de la primera mitad del siglo XX. Y un poco la terquedad en esa investigación, como propósito académico, era mostrar el aporte que habían hecho las mujeres obreras trabajadoras en la primera mitad del siglo XX a la configuración de una clase social en la ciudad, a una clase social obrera en la ciudad, porque todos los trabajos que habían insistían en la clase obrera desde el punto de vista de los hombres, desde la experiencia masculina en la configuración de clase social. Y había muy pocos trabajos en su momento, que aún siguen habiendo muy pocos trabajos realmente, que focalizaran la atención en cómo las mujeres habían participado en esa configuración histórica de la clase obrera urbana, en este caso pues de Cali, pero incluso del país. Y efectivamente, digamos, haciendo ese trabajo yo pude visibilizar en su momento ese aporte importante que se había hecho desde las mujeres caleñas a la configuración de la clase, al sentido de su edad y al sentido de acción política, porque fueron mujeres que participaron en los sindicatos, en las huelgas, en las luchas, en las movilizaciones. Entonces, haciendo un poco ese antecedente, pensaba cuál es el papel, si no hiciéramos esa pregunta, digamos, cuál es el rol que hoy juegan las mujeres trabajadoras en las luchas actuales, en las luchas obreras actuales, la lucha de los trabajadores de Colombia actuales, cuál es el contenido, cuál es la incidencia que estamos haciendo desde allí, cuáles son las reales posibilidades, cuál es el contexto del régimen de acumulación capitalista, un poco también donde terminaba Natalia, de las condiciones laborales que hoy tenemos en el país, en las ciudades, en las regiones, que también demarcan una posibilidad histórica en ese nivel de organización y movilización de las trabajadoras en el país. Y, digamos, he intentado hacer ese ejercicio, es decir, mirar en orden histórico cómo hay una dinámica en la configuración de esa sujeta social, que es una trabajadora asalariada, formal en este caso, porque las trabajadoras en este caso cumplen, digamos, ese carácter, tienen estas características, y pensar que tanto a inicios del siglo XX como hoy, esa es una minoría, es decir, sabemos que el 45% de las mujeres en el país no participan del mercado laboral, son en el esquema de Natalia, son ese grupo de mujeres que está por debajo de la pirámide, que no se alcanza a ver, es el 45% de las mujeres que están como amas de casa, porque así las clasifican las estadísticas del DANE, tenemos, digamos, esa realidad, y tenemos la otra realidad, que el 55% sí lo hace, y lo hace de distintas condiciones, una gran mayoría en el trabajo de cuentapropista, que no es asalariado tampoco, y un pequeño porcentaje de mujeres asalariadas, digamos, que serían a las que en últimas quisiera referirme, porque, digamos, serían sus pares en este momento, digamos, serían sus equivalentes como mujeres trabajadoras asalariadas, incluso porque son estatales en su gran mayoría, y eso también los hace una minoría también muy grande. El empleo estatal en promedio en el país no supera el 5%, está entre el 4 y el 5, para Cali, que es el dato que manejo, es el 4.5%, pero en el país en su conjunto el empleo estatal no supera el 5%. Entonces, con todas estas consideraciones, lo que yo quiero subrayar es que realmente estamos hablando de que la mujer trabajadora en las instituciones de educación superior públicas en este país es una minoría, pero es una minoría con algunas condiciones, yo diría, y me excusarán si uso el término de privilegio, de privilegio porque están asalariadas, porque están con seguridad social, porque aún son estatales y realmente tienen una discusión concreta con esto del Estado, que era allí donde Natalia estaba señalando, digamos, la importancia de poder tener un Estado. Y hoy sabemos que el Estado lo único que ha hecho en los últimos 30 años o 40 años es reducirse, limitarse, disminuirse, perder esa fuerza como empleador, pero también como gasto social que en algún otro momento tuvo. Entonces, creo que es un primer elemento que habría que considerar en esta caracterización y es de a qué sector están ustedes vinculadas como mujeres trabajadoras, porque eso da las posibilidades de pensar también cuál es el marco de acción que tienen, dónde están centradas y cuáles son también un poco las posibilidades, las posibilidades de acción, pero también las posibilidades de alianza. Entonces, ese es, digamos, un primer elemento y el otro elemento es que junto a ello, o realmente, digamos, para completar una caracterización más amplia, es que hoy en el país tenemos un régimen de acumulación, si tú quieres vas siguiendo, yo tengo unas imágenes iniciales que son más de ambientación, ya luego les voy a presentar algunos datos del estudio, de caso para las trabajadoras y trabajadores de la Universidad del Valle. Luego tenemos un régimen de acumulación capitalista que no solamente se caracteriza porque tiene muy poca incidencia hoy como empleador del Estado, sino que tiene un régimen laboral que ha hecho que la población asalariada sea una minoría y que lo que ha expandido como vinculación al trabajo, al mundo laboral, es todos estos sistemas de trabajo por cuenta propia, de un lado, que son los independientes que llamamos, que no son asalariados, sino que se generan sus propios recursos, donde tenemos una heterogeneidad muy amplia, pero también tenemos una expansión de los contratistas, de los temporales, de los trabajadores por servicios, por órdenes de prestación de servicios, gracias, que digamos una forma en la que se ha hecho precarización laboral en su gran mayoría, porque fundamentalmente genera condiciones de incertidumbre laboral, inseguridad laboral e inestabilidad laboral. Y esas tres condiciones, la de la incertidumbre, la de la inseguridad y la inestabilidad, lo que en su conjunto muestran son condiciones de precarización muy fuertes. Bueno, las instituciones de educación superior hoy tienen, incluso superan a nivel de docentes y también a nivel de trabajadores, las vinculaciones ya no como formas salariales, sino como formas de precarización. Y yo creo que este es un punto fundamental también para pensarnos la acción sindical en el espacio laboral. Sigue si quieres, en el espacio laboral. Bien, para el espacio laboral, porque la fuerza laboral que están en las instituciones de educación superior, en su mayoría hoy se rige por sistemas precarios de vinculación laboral. Entonces, cualquier acción sindical que se desarrolle en estas instituciones de educación superior, debería de pensarse necesariamente cómo enfrentar esta tendencia tan fuerte de la precarización laboral en las instituciones de educación superior a todo nivel. cómo se organizan, cómo hacen alianzas, cómo se reducen estas vinculaciones precarizadas, cómo se logran formalizaciones laborales, porque el régimen de acumulación laboral, el régimen de acumulación capitalista, hoy tiene como patrón de vinculación ese otro. Y eso limita la fuerza y la posibilidad de la acción sindical en estos espacios. Y por eso entonces, las instituciones de educación superior, digamos, los trabajadores, las trabajadoras de las instituciones de educación superior, para pensarse la acción de género, requieren una caracterización de este tipo de regímenes que están predominando para el tipo de instituciones. De igual manera, creo que el otro punto que es fundamental de pensarse, no solamente tiene que ver con la estructura económica, es decir, esto que estoy hablando del régimen de acumulación capitalista, las formas de vinculación laboral, el papel del Estado, sino también con el ser una institución de servicios, es decir, ser una institución que está en el sector de servicios de la economía, porque todos sabemos, en el siglo pasado fue el siglo de, o por lo menos la primera mitad del siglo, fue el siglo de los procesos de industrialización del trabajo manufacturero, pero desde los años 70 en adelante la economía da ese giro y los sistemas económicos, lo que tenemos hoy procesos, lo que llamamos procesos de terciarización, que hacen del sector de servicios el lugar, digamos, de mayor importancia en el peso en la economía y sobre todo en la generación de empleo y de trabajo en este sector, y las instituciones de educación superior justo están en este sector. Entonces, habría que pensarse también, digamos, en esta acción de lo sindical y de género, el sector de servicios en términos más generales. Justo, digamos, el hecho de que en las instituciones de educación superior haya casi que el 50% de la mano de obra sean mujeres, se explica en gran medida por ser un sector de servicios. Y también allí, digamos, hay un elemento fundamental para poder entender las relaciones de género, para poder entender el papel de las mujeres en estas instituciones. El caso de la Universidad del Valle, se lo voy a mostrar más adelante, es justo un ejemplo que ilustra cómo el 50%, incluso un poquito más del 50%, son de las trabajadores, son mujeres. Entonces, es el sector de servicios y junto con el sector de servicios para posibilidad de alianza sindical, es muy importante también pensarse el sector salud, no solamente el sector educativo, sino también el sector salud. O todo esto que ha emergido en las últimas décadas en la economía, en términos de turismo, en términos de servicios de cuidado, en términos de servicios estéticos. Bueno, digamos, hacen parte de ese bloque en términos de las relaciones de género que no solamente cobija a las trabajadoras de las instituciones de educación superior, sino que por estar allí sería necesario articular un debate más amplio al sector de servicios. El otro punto que quiero señalar un poco en esta visión más macro de estas relaciones, es el hecho de que junto con estas transformaciones en la estructura económica, también se han dado transformaciones de orden demográfico. Hoy tenemos una composición, una estructura de los hogares muy distinta a cualquier otro momento. Hoy podemos pensar que esos cambios en las dinámicas demográficas que se expresan en la composición y en la conformación de los hogares, se han consolidado, están maduras. Han llegado a un punto en el que nos hace ver mucho más claramente el hecho de que hay una diversidad de hogares. Hoy tenemos, digamos, una heterogeneidad de composición en los hogares y que las trabajadoras, los trabajadores también, pero las trabajadoras que están en este servicio y las relaciones de género en este servicio deberían de considerar esos cambios en los hogares para poder pensarse dinámicas como las que Natalia comentaba ahora, cómo nos distribuimos el trabajo de cuidado en esos hogares, cómo las mujeres esperan, las mujeres trabajadoras de las instituciones de educación superior, esperarían que al interior de esos hogares hubieran cambios significativos, cómo eso debería ser un punto de debate en las organizaciones sindicales fuerte, decir cómo están conformados esos hogares, qué tipo de relaciones hay allí y qué tipo de acciones se pueden desarrollar desde el movimiento sindical para acompañar estos procesos de cambio cultural y de pactos y acuerdos en los hogares. Entonces, allí también, digamos, habría que recuperar este ejercicio del cambio demográfico en la composición y las dinámicas de los hogares para pensarse la acción sindical y las dinámicas de género en el campo de las instituciones de educación superior. Y el otro punto, para terminar esta parte, digamos, más de tendencias macro, de patrones macro, sería el mismo sector sindical, es decir, cuáles son los cambios en las dinámicas en las organizaciones sindicales. La pregunta fundamental allí es por qué tenemos tan poca población hoy organizada en los sindicatos, por qué tenemos ese tan bajo nivel de sindicalización en los sindicatos en el país, por qué hoy seguimos teniendo esa debilidad organizativa, y cuál es el papel que las mujeres han jugado en esas dinámicas sindicales, cuál es el rol que se ha otorgado o que han logrado las mujeres en esas dinámicas de organización sindical, cuál es el cambio que ha habido y en el marco de ese cambio cuál es el papel que las mujeres han tenido. Digamos, sería otro punto que creo que sería fundamental para poder entender las relaciones de género en estos espacios, pensárselo como tendencia macro. Justo tenemos la noticia última del debate de la CUT, de si aplicaba o no aplicaba la ley de cuotas, por ejemplo, y se negó esa posibilidad. Solamente el 10% de las mujeres hacen parte de la junta directiva central de la CUT, dos mujeres de 21 personas que conforman. Pero fue una negación, o sea, fue una negación. La CUT, su junta directiva, votó un no a la posibilidad de la implementación de la ley de cuotas a su interior. Yo creo que son estos puntos muy importantes en el debate de lo sindical en este momento, que muestran la resistencia y muestran, digamos, que aún hay un trabajo muy grande por hacer en esas instituciones, que van desde la representación y desde el lugar que pueden tener las mujeres en los organismos, digamos, de dirección de estas organizaciones, las mujeres, hasta todos los niveles en los que se desarrolla el trabajo que allí se hace, el trabajo organizativo, sindical y de lucha, en el que las mujeres tienen que seguir dando una pelea, porque por lo visto, por lo menos por esta última decisión de la CUT, aún no los mismos compañeros trabajadores sindicalistas, no asumen ni siquiera la paridad en la participación, ni siquiera la ley de cuotas, que es, digamos, una reglamentación que se le está pidiendo en muchos espacios políticos y gubernamentales, pues su cumplimiento. Entonces, ni siquiera las organizaciones sindicales están dispuestas a aceptarlo. Y aunque es un elemento que no va a transformar, digamos, totalmente la dinámica, sí sería importante que simbólicamente se asumiera. Bien, entonces, dejo esta primera parte, digamos, que creo que son algunos de los patrones más generales en los cuales debería darse un debate alrededor de las dinámicas de los roles de género en los espacios y en las organizaciones sindicales. Quisiera, digamos, poder centrar ahora, ah, bueno, antes de pasar realmente al estudio de caso, un poco me demoré un poco en esta primera parte introductoria, pero creo que es importante porque, un poco para sacar la discusión y ponerla en un contexto distinto, me parece que era importante como resaltar los elementos que están en juego. Quería resaltar esta experiencia histórica de la República Liberal, la que va de 1930 a 1948, en términos de conquistas y dinámica del movimiento sindical, de las centrales obreras, de configuración de un derecho laboral, que es lo que fundamentalmente hemos perdido. Y lo resalto porque creo que ese mirar, esa historia, recuperar ese legado que del 30 al 48 con la República Liberal y todas sus conquistas, en términos de, para las mujeres fue muy importante. De hecho, es el momento en que se nos permite legalmente, jurídicamente, hacer uso de nuestros bienes, disponer de ellos, ser propietarias. Ese, digamos, es un cambio fundamental, porque es el que está asociado a la autonomía económica también, y es el hecho de poder ser propietaria de nuestra vivienda, de nuestros bienes, de nuestro patrimonio, que aún conservamos, pero que logramos en ese momento, por supuesto. Ir libremente a una sala de juicio, digamos, miren este punto tan fundamental, y es que las mujeres tenían que ir acompañadas de otro, de quien la representara, incluso en un espacio donde iban a ser juzgadas. Esa es una conquista de este periodo, aún la conservamos, pero a veces se nos olvida, digamos que tuvimos un momento en el que eso no era posible, y a veces consideramos que como ya la tenemos, no tenemos que seguir avanzando en profundizar este tipo de derechos. Son derechos de hace casi que un siglo, logrados hace casi que un siglo, y yo lo coloco en discusión, porque a la hora un poco de pensar nuevos derechos, nuevas acciones, nueva incidencia política, es muy importante tener en la línea de tiempo hace cuánto conquistamos estos derechos, qué tanto uso hacemos de ellos hoy, y qué tan cercanas estamos en conquistar nuevos derechos, que se correspondan más, digamos, para nuestro momento histórico. La presentación que hace Natalia ahora, creo que está en esa vía, ¿no? Al final voy a cerrar un poco en esa dirección, y es un poco la pregunta, a raíz de ver esta historia del 30 al 48, en la conquista de derechos, un poco la pregunta que yo dejaría sobre la mesa es, ¿a qué le estamos apostando hoy las mujeres trabajadoras en términos de conquista de derechos que amplíen realmente nuestra posibilidad de ser sujetas políticas para nuestra época? Entonces, el derecho al voto femenino, el derecho a la educación secundaria se conquistó en este momento, el derecho al voto que aún ejercemos algunas veces, un poco sí, un poco no, la extensión es muy fuerte, y además no tenemos, aunque votemos en muchas ocasiones, ni siquiera votamos para nuestros propios beneficios, sino que incluso votamos un poco en contra de lo que serían nuestros propios intereses en términos de a quién elegimos, ¿no? Digamos un poco la conciencia del voto, conquistamos el voto, pero aún estamos en mora de pensarnos cuál es la conciencia de ese voto en términos de los intereses de las mujeres con una perspectiva de género. Todos los derechos laborales que en la gran medida fueron luego desmontados, o sea, luego fue en la década del 90, se conquistaron en este momento las ocho horas de trabajo, la licencia de maternidad, el sistema pensional, la cesantía, las vacaciones, todo fue desde el 30 al 48 y de hecho, digamos, la creación de las Confederaciones Obreras también se hizo en este momento histórico. Entonces, creo que el punto de la República Liberal y su gran legado en términos de derechos para las mujeres es una etapa de nuestra historia, digamos, es una referencia muy importante en ese sentido y no deberíamos de perderla de vista, sobre todo cuando intentamos preguntarnos hoy a qué le estaríamos apostando en términos de derechos. y se fue esto. No sé si hago muy rápido o esto no. Sí, a este lado lo estoy haciendo y no funciona. Esa, allí, por favor. Esta es la gráfica que ilustra el cambio en la estructura económica. La traje porque me parece muy interesante que pensemos en esto del cuentapropismo que hoy pulula y se ha hecho tan extensivo. Las cuentapropistas son esta segunda franquita de abajo hacia arriba, que está como en un terracota, que pasó, miren, si vemos a lo largo del tiempo del 51, de 1951 a 1978 y luego al año 2010, que sería, digamos, la actualidad, cómo es este tipo de vinculación laboral. Estas son posiciones, es una construcción de una categoría que combina ocupación con posición laboral, con actividad económica, con sector económico, con tamaño de las empresas. Pero allí podemos ver que los trabajadores por cuenta propia agrarios, no agrarios, perdón, son en el 1957 eran el 17.5 por ciento y para el año 2010 son el 36.6 por ciento de la estructura en la ocupación en el país, lo que significa que en esos 60 años duplicamos esa categoría social que es la que en últimas expresa esta condición de inestabilidad, incertidumbre e inseguridad de la que hablamos, como proceso de precarización. Y podemos ver cómo los obreros industriales, que era la industria manufacturera por excelencia, tuvo su momento del 13.7 por ciento a mitad del siglo, en el año 78 subió hasta alcanzar el 18.8 por ciento, pero vemos ese proceso de desindustrialización que ha vivido el país, porque en el año 2010 sólo alcanza el 11.9. Entonces, ese cambio en la estructura de las que les comentaba inicialmente, que es tan importante tener en cuenta cuando queremos poder identificar cuál es el peso que tiene nuestro sector económico y nuestra posición de clase, posición de clase social en esa estructura general del país. Los empleados, que muchos de los trabajadores de las instituciones de educación superior están clasificados como empleados, otros como trabajadores, tenemos esa doble condición y ese es un elemento a considerar porque en las instituciones de educación superior hay esa clasificación, empleados y trabajadores, profesionales y además docentes, y esas categorías lo que han hecho es fragmentar y generar esa heterogeneidad fragmentada al interior de las instituciones, pero allí tenemos esa condición de empleados que pasa del 5.7 por ciento a mediados del siglo XX al 20.1 por ciento a inicios del siglo XXI. Esa estructura es la que nos permite entender cómo se han aumentado los empleados, los profesionales y los técnicos y los cuentapropistas, que es la nueva estructura, digamos, de posiciones de clase social que hoy tenemos en el país y que también, insisto, es muy importante considerar a la hora de plantearnos las dinámicas de acción sindical. ¿Me ayudas? Porque si no lo hago mal. Bueno, entonces, digamos, con esta estructura general vamos a entrar un poco a mirar algunos datos que ilustran el caso de la Universidad del Valle a nivel de trabajadores. No traje la información para docentes ni para estudiantes para concentrar el tiempo que tenemos disponible. vamos a trabajar en la información disponible a nivel de trabajadores. Los datos que voy a presentar en esta primera partecita son datos de la Oficina de Recursos Humanos de la Universidad, o sea, son datos totalmente institucionales del año 2017. Son los datos del año 2017, son datos recientes, no son los últimos de este año, pero son los del 2017, que es válido, digamos, para el ejercicio que vamos a hacer. Y luego voy a presentar datos complementarios con la información de una encuesta que aplicamos a trabajadores en la universidad, trabajadores y trabajadoras en la Universidad del Valle, pensando en algunos asuntos de las relaciones de género, caracterización de los trabajadores y trabajadoras, y poder tener pistas acerca de las relaciones de género existentes en estos espacios laborales. Entonces, un poco para la discusión, un primer punto, digamos, en esta información está dado por el hecho de que tenemos un amplio marco de heterogeneidad nuevamente al interior de los trabajadores. Esta es una situación que se vive, yo, digamos, conozco los estudios que se han hecho en esta misma dirección para universidades como la UNAM en México, y llama la atención de que en las instituciones de educación superior se maneje esta amplia gama de clasificaciones que hace el mundo laboral al interior de las instituciones de educación superior un mundo muy heterogéneo, pero también muy fragmentado a la hora de pensarse de acciones conjuntas, acciones de la mano. Entonces, en estos datos lo que encontramos es algunas de estas categorías muestran cierto nivel de equidad en la participación, lo que llamaríamos una paridad de género en la participación, porque lo que intentamos ver aquí son brechas de género, y en estas brechas de género, en este caso que serían más de orden horizontal, encontramos que para el lugar de los haciadores, haciadoras, auxiliares, incluso cocineros, cocineras y personas en laboratorios, encontramos cierto nivel de equidad de género, de paridad de género en la participación. Esto es muy interesante, porque normalmente uno lo que esperaría es que a nivel de, por ejemplo, aseadoras y personas que ocupan el cargo de cocineras, hubiese una mayor participación de mujeres, y llama la atención de que aquí en una institución de educación superior, en un trabajo protegido, privilegiado, estatal, que tiene un fuerte respaldo sindical, los hombres también desempeñen estas labores, y las desempeñan porque los salarios, digamos, que se obtienen ocupando estos cargos, realmente podrían ser mucho más altos que los que el mercado general pagaría para este tipo de labores, que podrían ser mucho más feminizadas en cualquier otro lugar. Entonces, es muy interesante que a la hora, que cuando se tiene un nivel salarial un poco más alto, hay una mayor participación de hombres en funciones o cargos que en principio son más feminizadas, o han sido tradicionalmente feminizadas. Sin embargo, también encontramos que hay, a nivel de brechas verticales en los cargos de jefes y supervisores, una alta preponderancia de participación masculina, y ahí encontramos es una brecha de orden vertical que alude a los lugares de jerarquía, de mando, de orden, de autoridad, y en esto, digamos, no hay una flexibilización ni una paridad, sino que se conservan este tipo de segregaciones laborales en la participación hombres-mujeres. El 98% son, perdón, el 60.7% son jefes, hombres, solamente el 39.3% son mujeres, y a nivel de supervisores, el 84% son hombres y solamente el 15% es ocupado por mujeres. Entonces, aquí encontramos, digamos, dos categorías, claramente con unas brechas verticales y significativamente la segregación a favor de los hombres en los cargos de autoridad a mando. y de otro lado encontramos las categorías típicamente femeninas que siguen siendo típicamente femeninas. El caso de las secretarias, 98% de las secretarias son mujeres y solamente hay un 1.4% de secretarios hombres y del otro lado, el otro polo, el 100% de los hombres son celadores y no hay mujeres celadoras. Entonces, vemos, digamos, que hay un mundo bastante heterogéneo en esta, digamos, en esta primera mirada del mundo laboral de los trabajadores y las trabajadoras de la institución de educación superior que conserva brechas horizontales, relativiza en algunos trabajos feminizados mi explicación es vías por la vía salarial y conserva los lugares de brechas verticales cuando se trata de cargos de autoridad y mando como en el caso de los jefes y los supervisores y mantiene espacios ampliamente feminizados con una segregación en secretarias para mujeres y en celadores para hombres. ¿Me ayuda Natalia con la siguiente? Y también vemos por facultades, digamos, aquí no encontramos una diferencia significativa excepto en la facultad de salud donde hay una mayor participación de mujeres, espacio altamente feminizado también en docentes y estudiantes, sí, mujeres son amarillos y hombres son azules, creo que ahí faltó la convención, sí. Y en el caso de administración, voy, ah, sí, ahí está, amarillos, mujeres y hombres azules. Entonces, esa es, digamos, una, en términos de las facultades no encontramos una, unas brechas tan grandes, hay una distribución que puede ser un poco más aleatoria o habría que trabajar en una, en, luego, digamos, para profundizar este elemento. ¿Me sigue la siguiente? Esta es la antigüedad de la vinculación, los, la más violeta son mujeres, la más blanca son los hombres y tampoco, digamos, es posible identificar un, un patrón claramente definido, ahí, en algunos rangos de edades, más mujeres que hombres y en otros, más hombres que mujeres, pero no podríamos, en este caso, digamos, establecer un patrón específico. Llama la atención que hay un grueso de trabajadores con muchos años de vinculación, donde ahí sí, hay la mayor participación de mujeres, los que tienen 30 años y más de laborar en la universidad, lo que también ratifica esta primera idea que yo les dejaba de cómo este es un lugar privilegiado a nivel laboral, porque la estabilidad es muy fuerte y la antigüedad que se alcanza en estos espacios, después de que se ingresa, es realmente un privilegio para las actuales condiciones laborales en el país. ¿Sigues? Aquí son las brechas, intentando ver brechas por ingresos, tampoco encontramos que haya una diferenciación clara en los ingresos, como patrón, digamos, que podamos decir que hay una brecha salarial a favor de los hombres, no es posible tan fácilmente identificarlo, eso también da, digamos, un elemento importante en esta caracterización, yo diría que ese también es un elemento importante en mostrar como privilegio, y es que, de alguna manera, por el respaldo sindical, por las dinámicas de protección, por ser un elemento estatal, laboral, las brechas salariales no son tan pronunciadas, no es posible hablar, digamos, de plantearlo, y ese es un elemento, digamos, que también hay que reconocer, y hay que reconocerlo, sobre todo, para reconocerlo, el lugar de privilegio que se tiene en un espacio como este, y para mostrar la profunda desigualdad que hay en otros espacios, donde estas condiciones no están, en ese sentido, me parece que también ilustra la precarización de los otros. Bien, y de aquí en adelante, pues lo que voy a presentar son ya los datos de la encuesta, que es una encuesta, digamos, para la política de género de la universidad, que se ha hecho para toda la universidad, y que en el caso de los trabajadores también se aplicó, en el año 2017. Entonces, vamos a ver algunos de los elementos que permite también, para ampliar esta caracterización, esta información de la encuesta. Creo que el primer, ah bueno, pero ese ya estaba, el de la paridad, el del 53% mujeres, 47% hombres. Esta es la condición de autorreconocimiento, porque uno se autorreconoce, la pregunta es para que uno se autorreconozca, es la propia identificación la que lo define, entre indígenas, negros, mulatos, afrodescendientes, y blancos, mestizos. Por supuesto, digamos, la gran mayoría, se van a reconocer como blancos, mestizos, las mujeres, en mayor medida, que los hombres, porque hay una mayor participación de negros, mulatos, afrodescendientes, entre los hombres, con un 21.1%, que es significativo. Cali es una ciudad con un, entre un 27 y un 30% de población afro, y entre los hombres, trabajadores, hay un 21.1%, aunque hay un subregistro, si nos fuéramos al patrón de la ciudad, sin embargo, el hecho de que ya haya un 21% entre los trabajadores es importante, entre las mujeres es menor, solamente el 15.1% de mujeres que se autorreconocen como negras, mulatas, afrodescendientes, pero llama la atención que entre las mujeres hay un 3.1% indígena, que se reconocen como indígenas, que es, digamos, muy excepcional en contextos urbanos, este autorreconocimiento en un empleo, digamos, como en el caso de la Universidad de las Trabajadoras, que, como hemos dicho, es un empleo con ciertas garantías. En términos de estados civiles, a mí me parece importante señalar ese dato de que las mujeres, en el caso de la universidad, de las trabajadoras de la universidad, el 33% se define como solteras, es un dato bastante alto. En términos de soltería, ustedes recuerdan un poco el perfil que siempre tuvimos de las mujeres, es que eran mujeres, las que trabajaban eran mujeres solteras, el gran cambio, digamos, de los años 70 en adelante, es que las mujeres, aún estando casadas y con hijos, se permanecen en el mercado laboral, y en el caso de las trabajadoras de la universidad, encontramos que el 33% son solteras, contrastado con el solo 13% de los hombres, que se definen como solteros. este es un punto, digamos, interesante, y en vida conyugal, la mitad de las mujeres asumen en vida conyugal, en cambio los hombres, el 75% se asumen en vida conyugal, que es, digamos, un patrón que es más hegemónico para los hombres, en términos de su vida conyugal, siempre, digamos, siempre los hombres se declaran en mayor medida casados. Bien, habría que profundizar en ese 33% de solteras, en el caso de las mujeres, para mirarlo, o sea, para hacer un análisis de eso en términos de la acción sindical, procesos organizativos, que estaría significando. Bien, la otra que tenemos son los niveles educativos, donde, digamos, hay una brecha inicial, las mujeres tienen menores niveles educativos, en los niveles educativos más bajos, ellas tienen más altos porcentajes, pero igual, digamos, en los niveles de especialización, ellas tienen más alto porcentaje, pero ya cuando vamos a maestrías y doctorados, encontramos, ya digamos que eso disminuye. Yo no creo que la brecha educativa, en el caso de los trabajadores y empleados, sea significativa realmente, tiene el mismo patrón que hemos encontrado en otros grupos poblacionales, y también se explica por las garantías que tienen los trabajadores de poder hacer estudios estando en la universidad, es decir, que pueden dar continuidad, y como veíamos, es una población bastante estable, entonces poder seguir estudiando, es una opción que siempre está abierta, y eso permite, digamos, que haya esta, no una brecha tan alta entre hombres y mujeres, excepto en los niveles de posgrados. Luego hacemos una pregunta sobre el nivel de satisfacción laboral, yo lo que puse, porque llama la atención de que cuando uno pregunta por el nivel de satisfacción, las respuestas sobre la satisfacción son muy altas. Entonces, lo que marqué es el nivel más bien de insatisfacción, para mostrarlo, lo bajito en los, en ese nivel. Voy. Ya casi acabo. En términos salariales, los hombres declaran tener mayor nivel de insatisfacción laboral, el 39.1 para hombres y el 35.4 para mujeres, pero en cualquiera de los dos casos es bajo. Pues, uno esperaría que pudiera ser más alto. Entonces, un poco ratificamos esta hipótesis inicial de que las condiciones laborales para nombrados no son tan malas. Y en los otras, en las otras dos preguntas sobre el cargo y sobre el reconocimiento y apoyo, solamente una cuarta parte entre hombres y mujeres y fueron muy equivalentes tanto hombres para mujeres, esa, esa declaración de, insatisfacción laboral. La que sigue, voy a parar si termino. Esa es la insatisfacción y vamos, no, devuélvete. Sí, ya creo que está fallando la pila. y para terminar y conectarme con la exposición de Natalia, mirábamos, hicimos la pregunta de qué tanto ha afectado el desempeño laboral de las mujeres y los hombres trabajadores el hecho de desarrollar algunos de los trabajos de cuidado con hijos, hijas, con personas enfermas o con personas adultas mayores y ahí claramente se encuentra, digamos, que las mujeres son las que desarrollan en gran medida este trabajo, participan muchísimo más, el 20% para hijos e hijas, un 13% para personas enfermas y igualmente para personas mayores. En cambio, los hombres, pues participan en muy poco porcentaje lo que tiene que ver con el cuidado de hijos e hijas, uno, ni siquiera el 2%, en personas enfermas, ni siquiera el 2% y quizás el único renglón que alcanza un 3.5% es cuando sus padres, madres, las personas adultas mayores están enfermas y de alguna manera en ese momento los hombres se vinculan al trabajo de cuidado, por lo menos en este caso los trabajadores y participan un poquito más, pero vemos, digamos, cómo entre las trabajadoras este trabajo de cuidado es el que ellas son las que en mayor medida lo realizan y conectando con la última parte de la presentación de Natalia, vemos, digamos, el peso que ello tiene para el desempeño laboral, en este caso las mujeres, claramente diferenciado con los hombres y su mayor aporte en el trabajo de cuidado, en el trabajo doméstico y de cuidado en sus hogares. Para terminar, yo quisiera pues resaltar parte de lo que he querido un poco señalar con las estadísticas y es que subsisten brechas de género en la población trabajadora tanto como administrativos en la universidad, aún siendo una población, digamos, con alto nivel de estabilidad laboral y con buenas condiciones de prestaciones sociales, sin embargo, sigue siendo un amplio mundo heterogéneo que permanecen las brechas y las segregaciones de género por perfiles demográficos, en términos de ser mujeres con un buen porcentaje de soltería y en términos de la brecha educativa para niveles de posgrado. Existe la polarización en los cargos más tradicionales como secretarias y celadores que mencionábamos y se presenta todavía una segregación ocupacional por sexos tanto a nivel horizontal como vertical reproduciendo dinámicas de jerarquía y autoridad también en este espacio y con una segregación también en la paridad de género en algunos de los cargos donde las mujeres tradicionalmente se desempeñaron pero donde los hombres también se desempeñan hoy en la universidad y la hipótesis allí sería que es básicamente por el nivel salarial que se tiene. creo que más importante aún que estas brechas horizontales y de segregación vertical en los trabajadores nombrados y trabajadoras nombradas podemos señalar que hay una brecha de clase social que aún resulta muy significativa entre trabajadores nombrados y aquellos que se desempeñan como contratistas trabajadores por labor contratistas por honorarios y trabajadores temporales creo que aquí hay un trabajo por hacer una investigación por desarrollar un mundo por ascultar porque el peso de este tipo de categorías laborales al interior de las instituciones de educación superior es muy grande en el caso de docentes que tengo el dato por ejemplo somos 800 casi 900 docentes y son 1200 profesores contratistas o sea es aún mayor incluso que los nombrados yo creo que para trabajadores es la misma situación es decir que aquellos contratistas temporales por obra son pueden incluso ser más que los nombrados y este es digamos un espacio que se ha dejado al mundo laboral precario y que limita la acción sindical en todo sentido creo que el otro punto es el tipo de reivindicaciones que las mujeres y hombres desde una perspectiva de género podrían en este momento señalar voy ya terminó señalar como reivindicaciones de género creo que hay una reivindicación en lo simbólico muy importante que hacer en las transformaciones de las de los hogares de las familias de las mujeres y los hombres en esa democratización interna al interior de esos hogares en la división sexual del trabajo y en el el acompañamiento que desde las mujeres sindicalistas desde las organizaciones sindicales y desde los compañeros sindicalistas deberían de desarrollar para abordar esa división sexual del trabajo en los hogares que facilitara permitiera una mayor participación de las mujeres en las dinámicas no solamente sindicales sino de bienestar laboral de uso del tiempo de ocio de estudio de recreación creo que hay unos nuevos consumos que se desarrollan en estas en estos sectores mejoras alimentaciones mayor cuidado de la salud que una lucha sindical debería de abordar como parte de las conquistas de una sociedad que hoy se redefine en esa dirección y que las trabajadoras deberían también digamos propunar por que al interior de sus organizaciones sindicales este tipo de reivindicaciones que tienen que ver más con el bienestar pudieran tener un lugar y finalmente creo que hay una participación en la lucha sindical que como se dijo inicialmente aquí incluso por parte de la senadora que fue la que comenzó con la con las intervenciones constituye una deuda histórica no solamente para reconocer el alto nivel de participación a nivel de base que han desarrollado las mujeres sino la importancia que tiene que las mujeres participen en una institución como esta que incluso tiene mayor número de mujeres trabajadoras que de hombres en las juntas directivas en los espacios de dirección de las organizaciones sindicales pero no solamente para hacer trabajo sindical sino para hacer trabajo que vaya en función de un bienestar de las mujeres y de los hombres en eso que se llamaría una perspectiva de género en la lucha sindical que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos que tiene que ver con el uso del tiempo que tiene que ver con las posibilidades de crecimiento personal como una forma de acción sindical que se corresponde más para una época contemporánea donde el tipo de reivindicaciones han tenido una redefinición y creo que la lucha sindical debería de ponerse al día con ello. Dejo allí. Muchísimas gracias profesora Rosa Emilia. Por cuestiones de tiempo solo podemos hacer una pregunta. ¿Se abre el espacio? ¿Alguna interesada en preguntar? Una pregunta. ¿Sí? Hola, buenas. Bueno, nuevamente buenos días. Casi tardes. Yo quisiera preguntarles, yo entiendo que este espacio las invitadas tienen un lugar desde lo académico. ¿Sí? Pero al ser un encuentro sindical y al ser un lugar de enunciación político para muchas de nosotras que además estamos en la academia a mí sí me gustaría saber cuáles son las apuestas que tienen porque cuando te escucho deberíamos, deberíamos, en un punto me tensiono, porque hay muchas cosas que se vienen trabajando desde las orillas sindicales, entendiendo que para muchas es un lugar de trabajo que no desconocemos que es patriarcal, que tiene unas prácticas sexistas, misóginas y que en la tarde pues las experiencias que traen las compañeras las van a compartir. Pero sí, desde que, ¿cómo se conectan? O particularmente tú, ¿cómo te conectas con la lucha sindical? Con ese lugar donde la academia sin el movimiento. En realidad es el movimiento el que también le da vida a estos datos, a estas apuestas investigativas, a estas metodologías. ¿cómo interpela la cotidianidad estos datos donde significativamente tú recuerdas que no hay una brecha así como que encuentres tan grande? Y allí en lo organizativo, en lo gremial y en lo político, ¿cómo conectarnos? Sí, dado el carácter del poro, también me gustaría escucharte. Gracias. ¿Cómo me conecto? Estando aquí, con una presencia comprometida con la academia, creo que el feminismo es una militancia, y es una opción política. y creo que la academia y el feminismo en muchos espacios, momentos, hemos coincidido, y creo que desde mi lugar ya personal, si lo que me estás preguntando es por una opción personal, ese es el espacio de conexión, es decir, yo soy una academia, académica, feminista, fui feminista antes que ser académica, y he sido desde la academia una feminista. Creo que también tengo una historia personal, de muchos sentidos, es decir, cuando yo decidí estudiar la clase obrera, la decidí estudiar porque tengo un origen social en la clase obrera, y quise responderme preguntas académicas desde ese lugar de origen, también, y el estar aquí, que fue por donde comencé la respuesta, es lo más importante en términos de la conexión. ¿Qué hacemos? Seguimos trabajando desde la academia, formamos todo el tiempo, es decir, todos los días nos estamos inventando, creando, construyendo opciones para visibilizar el conocimiento, y un conocimiento que vaya en función de la equidad de género, con nuestros estudiantes, es decir, en la labor que hacemos como docentes, pero mucho más allá de ello, con los estudiantes, pues porque es nuestra función misional como docentes, y ha sido nuestra opción de vida, nuestra vocación, pero mucho más allá de ello también, y al igual que en otras instituciones de educación superior, hacemos un trabajo académico y militante en los centros de investigación y estudios de género, donde hacemos muchísimo más que ser docentes, muchísimo más que ser docentes, aunque pasa por ser docentes, no nos deslindamos de allí. Y ya en particular de este espacio, creo que cuando comencé lo dije, creo que acepté venir porque quería fortalecer el vínculo con el grupo, el comité de género de las trabajadoras de la universidad, y acompañarlas en ese caminar que es el caminar de ellas, pero donde creo que podemos tener puntos de encuentro. Y desde allí, pues con el resto, por supuesto. Y cuando yo digo que deberíamos, en la exposición que mencionabas un poco, que me sentías, yo creo que me sientes por fuera o me sientes adentro, no sé exactamente en qué lugar me sientes. Yo creo que deberíamos, porque creo que estoy hablando desde un lugar realmente de lo prefigurativo, cuando uno expone, pero también desde lo real cuando uno expone. Porque cuando uno expone y presenta información que ha logrado recopilar, que ha logrado construir como información, digamos, que te permite ver la realidad y tratar de analizarla, uno se acoge a la información que han logrado construir, porque es nuestra fuente y hay que darle el valor y el estatus que tiene. De un lado, hay que cuestionarla también, digamos, esto es una imagen de la realidad, no es la realidad, pero sí es una imagen, es una imagen que se puede discutir, por supuesto, es una imagen que hay que mejorar, que hay que fortalecer, que hay que tratar de que sea, cada vez se aproxime más a la realidad. Pero esa imagen nos tiene que ayudar, no solamente a comprender, sino también a actuar. Por lo pronto estamos intentando comprender, pero creo que la imagen misma, si nos permite comprender, también nos tiene que ayudar a mejorar en el actuar, en la acción. Y en ese accionar, esa imagen tiene que ser nuevamente redefinida, para poder avanzar, o si no, digamos, estaríamos en un punto estático muerto, yo creo que no, que al contrario, estamos en un momento de la discusión, básicamente para avanzar en la construcción colectiva, y en la transformación. Tal como lo dijo la compañera que nos armonizó esta mañana, venimos aquí no solamente, digamos, a debatir, sino a transformarnos. Y el estar aquí ya nos transforma, ¿no? A todos nuestros asistentes, a nuestros ponentes, muchísimas gracias por su presencia en este lugar. Les queremos hacer la invitación para reanudar nuestras conferencias a la 1 y 45 de la tarde en este mismo lugar. Vamos a contar con la presencia en la tarde de lideresas sindicales y sociales de diferentes puntos del territorio colombiano. Entonces, los invitamos a que sigamos construyendo este foro, y entonces sean todos bienvenidos y los esperamos.